¿Cómo importar aquí en el Ecuador? Vamos a ver cómo es el proceso de importación, cuáles son las consideraciones que tenemos que tener para poder acceder a una compra internacional y traerla a nuestro querido país, porque no es así de fácil como cuando vamos a comprar en el supermax y alguna cosita o en un centro comercial, no es lo mismo. Hay que hacer cierto proceso, cierta gestión aquí en nuestro país para que los productos puedan ingresar sin ningún inconveniente, sin ninguna novedad. Todo eso vamos a aprender en esta semana, ¿no? Antes de continuar, no olvides suscribirte a mi canal, darle clic al video y compartirlo para que más gente emprendedora como tú pueda verlo. Si quieres más contenido exclusivo, no olvides ser parte de nuestros seguidores VIP. Dicho esto, pues, y sin más preámbulos, vamos a comenzar. ¿Qué vamos a revisar esta semana? En resumen, obviamente, pues vamos a aprender a importar, vamos a ver cómo funcionan los procesos de importación aquí en nuestro querido país. Vamos a ver las categorías de ingreso, consideraciones para que ingrese mercancía al Ecuador y en qué formas. Ya vamos a ver. Sí, de ahí vamos a ver procesos más grandes también, ¿no? Vamos a aprender a registrarnos como importadores cuando necesitamos registrarnos o si siempre tenemos que estar registrados. Entonces, y de ahí, pues, vamos a ver también proveedores, cómo revisarlos, cómo ver qué proveedores seguros, qué proveedores no son seguros. Vamos a ver algunas plataformas que se les va a recomendar que son seguras y formas de ubicar proveedores fuera de estas plataformas, que hay una sola que es muy segura que ya vamos a ver cómo funciona, ¿no? Y después vamos a ver el costeo total de una importación, cuánto cuesta o qué, cuáles son los rubros que influyen en todo un proceso de importación, porque la importación no solo se queda en la compra, ¿no? Hay que traer ese producto al Ecuador y para traerlo hay ciertas consideraciones que ya vamos a revisar, ¿no? Y para iniciar, pues, de la mejor forma vamos a ver un concepto muy básico de lo que es una importación, ¿no? Vamos leyendo un poquito lo que dice por acá. Yo voy a leer lo que dice por acá. Las importaciones son el transporte de bienes y servicios del extranjero, los cuales son adquiridos por un país para distribuirlos en el interior de este. Las importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera de un estado nacional con propósitos comerciales. Resumiendo un poquito, pues, este concepto, ¿no? Compramos algo fuera del país, ¿sí? Ese es el objetivo de importar, ¿no? Compramos algo fuera del país, cumplimos con todos los procesos que tengamos que cumplir para traer ese producto acá, hacemos las gestiones respectivas en Ecuador y el producto es nuestro. Lo podemos utilizar con fines comerciales, que fines comerciales, pues, de revender la mercadería, pues, a otras personas o lo utilizamos para nuestro uso personal o desarrollo de nuestro negocio, una maquinita o algo por el estilo, ¿no? Ya vamos a ver cuáles son las consideraciones para traer mercadería personal o no personal. También hay algunos procesos que seguir porque no quiere decir que si yo traigo algo personal, la aduana no me va a controlar. Siempre la aduana me controla y a eso vamos a ir en este momento, ¿no? ¿Quién controla y regula todos estos ingresos? En todo el mundo existe una entidad gubernamental que controla todos estos ingresos de mercancías, ¿no? Se le denomina aduana. En todo el mundo existe una aduana. Aquí en el Ecuador toma el nombre del SENAE, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. El SENAE es nuestra dependencia gubernamental que regula y controla todos estos temas, tanto de ingreso, salida, de mercancías. Para los que no sepan, cuando nosotros sacamos mercancías del Ecuador, cuando hacemos un proceso de exportación, no generamos impuestos. Cuando hacemos procesos de importación, cuando traemos mercancía al Ecuador, debemos pagar impuestos. Que ya vamos a ver cómo se hace, cómo se calcula, cuánto es, cuánto vale. Todo eso vamos a revisar, ¿no? El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador como dependencia gubernamental, como ente de control, está presente en ciertas ciudades donde existe un acceso internacional, sea por avión, sea por barco, o sea por carretera. Tenemos varios, ¿no es cierto? Varias ciudades. A estas ciudades se les denomina distritos aduaneros. Son lugares donde existe un acceso internacional y acá vamos a tener un control de aduana. Acá la aduana nos va a revisar todo lo que ingresa y también pues todo lo que sale, ¿no? Estos distritos aduaneros que ven en pantalla son algunos de los que existen a nivel nacional y cada uno de ellos se identifica con un numerito que lo vamos a conocer en este momento, ¿no? Aparte de las diapositivas que ustedes ven en pantalla, vamos a completar también en esta semanita un archivito Excel que yo les he preparado para tener y poner acá ciertas consideraciones adicionales para poder ir pues revisando cada tema, ¿no? Vamos a ir llenando pues estos distritos de la siguiente manera. Dicho esto, vamos a continuar, ¿no? Como veíamos anteriormente, tenemos un distrito aduanero muy importante en la ciudad de Quito. La ciudad de Quito va a ser el código 055. Así se la identifica a la ciudad de Quito. Entonces, como les iba diciendo, el distrito de Quito se lo identifica con el código 055, que ya vamos a ver más adelante para qué sirven estos códigos que estamos nosotros poniendo acá en pantalla, ¿no? Aparte del distrito de Quito, tenemos otro también muy importante en la ciudad de Guayaquil. Solo que en Guayaquil pasa algo diferente. En la ciudad de Guayaquil, en el distrito de Guayaquil, tenemos dos accesos internacionales, uno por barco en el puerto principal y otro por avión en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre. Por ese motivo y otros motivos más que tienen que ver en gestiones aduaneras, el distrito de Guayaquil se divide en dos. Guayaquil aéreo, que va a ser el código 019, y Guayaquil marítimo, que va a ser el código 028. Los tres distritos que tenemos en pantalla son los que más se mueven a nivel nacional. Los más importantes, podemos decir así, por donde más mercadería ingresa. Pero tal vez por ahí alguien me querrá preguntar, no sé, profe, yo no estoy en ninguna de esas ciudades, o no sé, yo estoy en la ciudad de Quito, pero yo quiero tener una mercadería por barco porque me han dicho que es más barato. ¿No es cierto? ¿Cómo hago para que mi mercancía llegue a mi ciudad o llegue al lugar donde yo me encuentro? Simple y sencillamente tenemos que hacer una conexión interna. Desde la aduana de llegada, donde haya llegado al distrito correspondiente, hasta la dirección que yo me encuentre. Hay empresas transportistas que me ayudan a gestionar estas conexiones internas. El movimiento del producto. Así como aquí en el Ecuador tenemos esta conexión interna, en el país vendedor también, donde estamos comprando la mercadería, el proveedor, dueño del producto fabricante o distribuidor, tiene que hacer su movimiento desde la bodega o la fábrica hasta la aduana de salida, porque en el país vendedor también existe una aduana, pero de salida. Hacer el proceso respectivo para que el producto viaje y llegue acá a nuestra aduana y hacemos todo lo demás que acabamos de conversar. ¿No es cierto? El producto mágicamente no me aparece en mi caso. Siempre hay un conector. A este recorrido que hace la cadena logística del punto A al punto B, que es el Ecuador, se le denomina cadena logística. Hay proveedores que forman parte de la cadena logística que me pueden ayudar con estos movimientos que ya los vamos a conocer. Entonces, son los más importantes, los principales, los que más frecuencia tienen de mercancía. Aparte de estos tres, también tenemos dos distritos terrestres muy importantes a nivel nacional que están en Tulcán, para ingreso de mercadería colombiana, que va a ser el código 073 y Guaquillas, que va a ser el código 082. Estos distritos, los cinco que acabamos de colocar acá, son los que más se mueven a nivel nacional. Pero aparte de estos, tenemos otros distritos que son un poquito más pequeños. Por ejemplo, tenemos un distrito en Loja, tenemos otro distrito en Cuenca, en Latacunga, en Esmeraldas, en Manta y en Puerto Bolívar. Estos distritos de acá son un poquito más pequeños. No les pongo los numeritos, no porque no quieran, sino para poder diferenciar entre los que son comunes y los que son menos comunes. Fueron creados en su mayoría para procesos de exportación. ¿Por qué digo en su mayoría? Porque también se puede importar por acá, pero no tienen la misma frecuencia que los distritos que tenemos en la parte superior. Por ejemplo, si yo quiero traer una mercadería a Esmeraldas, creo que por ahí alguien me puso Esmeraldas, yo lo puedo hacer. Yo tengo toda la libertad de hacerlo, si es que lleno un contenedor. Esa es la particularidad. Si yo no lleno un contenedor que saben lo que es un container, es una estructura metálica donde ingresa mercadería y se mueve de un lugar a otro. Yo puedo hacer que mi mercadería llegue al distrito de Esmeraldas y puedo conectar eso con el proveedor, que ya vamos a ver negociaciones. Por poner un ejemplo súper gráfico, yo le digo al proveedor, ¿sabes qué? Pues yo vivo en Esmeraldas, yo necesito que mi mercadería me llegue acá. El proveedor me va a decir, ok, no tengo problema, pero considera que el buque que llega a Esmeraldas sale en más o menos 25 días y hasta que llegue a Ecuador son 35 días más. Te va a llegar la mercadería alrededor de 60 días más o menos. Pero si tú quieres, yo te lo dejo en Guayaquil, te llega más o menos en 40 días dependiendo y de ahí tú haces la conexión interna que se demorará unas 24 horas más hasta que llegue a tu ciudad. Por ejemplo, algo así. No tienen estos distritos la misma frecuencia que los distritos de acá. Estos de acá son más pequeños. No digo que no se puede importar. Sí se puede, pero pasa la particularidad que les acabé de decir. O incluso hay proveedores que te dicen, no, yo no puedo llegar a ese distrito. Entonces tenemos que buscar alguna línea naviera o aerolínea que llegue a ese lugar. Eso también suele pasar. Quito y Guayaquil son los más comunes. Así funciona. Pozorja, el nuevo puerto de aguas profundas. Pozorja es parte del distrito de Guayaquil, puerto marítimo. La única diferencia es el lugar donde llegan los buques. De ahí es el mismo. 028. La distancia es diferente. Lo único que cambia es el depósito, que ya vamos a ver cómo funciona más adelante. ¿Cuál es el nombre del depósito que funciona en Pozorja? Pero es parte de Guayaquil marítimo, 028. Es el mismo distrito. Listo. Ya sabemos dónde podría llegar la mercadería. Varios distritos, ¿no? Ahora vamos a revisar, pues, cómo ingresar la mercadería por acá. Entonces vamos a ver en esta primera parte cómo funcionan o cuál es el proceso para las categorías de ingresos. Y en esta parte que vamos a ver en este momento vamos a revisar un poquito las generalidades de la de alguna noticia. No sé si vieron que salió más o menos hace 15 días donde decía la noticia que se quita un impuesto. Pero ya vamos a ver cómo funciona ese impuesto que vimos por ahí en el comercio. Ya les cuento cómo es, ¿sí? Mientras tanto vamos a revisar lo que ocurre, pero al día de hoy, ¿no? Porque esa resolución comienza a partir del 15 de junio. Ya vamos a ver cómo es, ¿no? Entonces, ¿qué son las categorías de ingreso? Son formas de ingresar mercancías al Ecuador en volúmenes pequeños, no tan grandes, sin superar los 50 kilos y los 2 mil dólares en peso y en peso, ¿sí? Vamos a concentrarnos en esto en esta primera parte. Cada proceso aduanero es diferente. Como lo vamos a revisar en este momento, así tenemos que cumplir. Ya vamos a pasar a otro proceso aduanero luego que va a ser diferente al que vamos a ver en este momento, ¿sí? No se me confundirá, ¿ya? Entonces, ¿qué requisitos necesito yo como importador para poder acceder a estas categorías de ingreso? Que como les decía, son formas de importación, pero en procesos pequeños, no tan grandes. Primero, y como lo ven por acá grandote, ¿no? Todo esto funciona únicamente por avión, nada más. Si yo quiero traer una mercadería por barco o por carretera, yo ingreso en otro proceso aduanero que ya vamos a ver más adelantito, en un ratito más, ¿sí? Número 2, yo puedo comprar o puedo traer productos a través de estas categorías únicamente utilizando un número de cédula o un número de RUC. ¿Cuándo utilizo un número de cédula? Cuando voy a hacer una compra de carácter personal. Algo para mí, no sé, yo quiero traerme un teléfono celular, una computadora, no sé, un reloj o varias cosas que no superemos cierto peso y cierto precio y cierta cantidad también que ya vamos a conocer. Ahí yo puedo utilizar mi número de cédula. ¿Cuándo utilizamos nuestro RUC? Cuando vayamos a hacer una compra de carácter comercial. Cuando vamos a traer productos para comercializar, para revender, para destinar a otras personas para que me entiendan mejor, ¿sí? Por si acaso. En este punto, el RICE no me sirve. El RICE es para otro proceso con el servicio de rentas internas. Tengo que tener RUC o cédula, nada más, ¿sí? Adicional a eso y como requisito final, necesitamos asociarnos o contratar a una empresa courier. ¿Qué es una empresa courier? Es el transportista, para que me entiendan mejor. Es la empresa que se encarga en mover la mercadería del país vendedor, donde me están vendiendo el producto, hasta Ecuador. En esta primera parte, no necesitamos de nadie más y no necesitamos registrarnos en ningún lado aún, ¿sí? Solo tengo que tener RUC, cédula y una empresa courier que me ayude con la transportación del producto. El courier es el encargado de traer el producto y dejarlo en su casa, en su domicilio, en su bodega, donde ustedes se encuentren. Para los que no me entiendan, ¿quién puede ser un courier? Los tres couriers más grandes a nivel mundial son DHL Express, FedEx o UPS. Por lo menos, de DHL o de FedEx han de haber escuchado en algún punto de su vida. Son couriers muy grandes, ¿sí? Y tal vez por ahí también alguien me diga, profe, yo sí he escuchado de ellos, pero son muy caros. Yo alguna vez he intentado traer mercadería con estos couriers, pero me sale más caro que el precio del producto. ¿Cómo puede ser eso? Ya vamos a revisar esas consideraciones y es correcto. Estos couriers son un poquito costosos, pero existen más. Existen otras empresas courier más pequeñas que estas que igual son legales y me pueden ayudar con un movimiento internacional. ¿Cuáles son? Por si acaso, de igual forma, para personas que me quieran preguntar. Perdón que lo diga así, no, pero hay preguntas que son ya frecuentes. Entonces, yo ya me he aprendido esas preguntas y me respondo yo mismo. Entonces, por ejemplo, esos couriers, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver en redes sociales o por ahí en alguna publicidad del metro. Trae desde Estados Unidos, te cobramos 10 dólares la libra. No sé si han visto, ¿no? Esas empresas no son couriers, no son empresas de comercio exterior, podemos decir así, legalmente acreditadas. Entre comillas empresas, ¿no? Porque están haciendo procesos que no son legales. En su mayoría, estas empresas lo que hacen es contratar una persona que esté viajando al otro país y trae esos productos en maletas. Que esto no es legal, ¿sí? Porque eso se llama efecto personal de viajero. Y esta empresa lo que está haciendo es traer eso para dar a otras personas. Eso no se puede hacer, ¿sí? Entonces, ¿dónde encontramos a los couriers que están legalmente acreditados? Que están legalmente autorizados. De igual forma, la mayoría de cosas que vamos a revisar, vamos a tratar de sustentar en la página del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Les voy a mandar en el chat el link para que ustedes lo puedan revisar luego. Ahí está, ¿no? Entonces, en la página de aduana vamos a encontrar un montón de cosas, entre ellas, lo que estábamos proyectando anteriormente, ¿sí? Entonces, ¿dónde encontramos a estas empresas courier, no? Ingresamos a la página del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Nos vamos a Servicio al Ciudadano. Y aquí vamos a ingresar a donde dice Envío Postal y Courier. Ingresamos acá y acá vamos a tener todos los procesos que veíamos anteriormente. Ya vamos a ir revisando cada uno de ellos, ¿no? Y adicional a eso, tenemos acá una opción que dice Listado de Couriers Autorizados. Ingresamos acá y aquí los vamos a encontrar. Yo este listadito de aquí me lo voy a descargar para cruzarles luego. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener a todas las empresas courier que están legalmente autorizadas, ¿no? Entre los más famosos, por ahí tenemos a UPS. Por ejemplo, si bajamos un poquito más, tenemos a DHL Express. ¿Cómo ven? ¿Sí? Por ahí está, por ejemplo, también Servientrega. Justo lo encontré. También es un courier autorizado, ¿no? Y aquí en Ecuador, FedEx toma el nombre de Entregas Especiales Espentregas. Espentregas es el representante de FedEx aquí en el Ecuador. ¿Sí? Couriers muy grandes, ¿no? Pero así como tenemos a los couriers grandes, también tenemos otras opciones más pequeñas, ¿no? Que nosotros podemos utilizar. ¿Dónde los encontramos? Todos ellos, al igual que las demás empresas que vamos a revisar, tienen una página web. Todos. Si no me creen, pueden buscar. Todos tienen una página web y alguna publicidad colgada en internet. O adicional a eso, acá tenemos el RUC de cada una de estas empresas. Que con el RUC nos podemos ingresar al Servicio de Rentas Internas y ahí podemos revisar la dirección donde están ubicados, el nombre del representante legal, incluso también creo que sale ahí el número de teléfono. ¿No es cierto? Así los podemos encontrar. No es difícil. Pero, profe, hay bastantes. ¿Cuál usted nos recomienda? Sí, como panas. En lo personal, no les obligo a nada, ¿no? Pero me suelen preguntar. Yo estoy en la ciudad de Quito, por si acaso. El courier que yo manejo para procesos en Estados Unidos, ¿sí? En procesos personales y de lo demás que estábamos viendo, yo lo manejo con este courier pequeñito llamado Melquisedec. Que les voy a poner en pantalla, ahí en el chat, ¿ya? Melquisedec es un courier pequeñito, ¿sí? Yo ya voy trabajando con Melquisedec varios años. No me ha ido mal, me va muy bien, la verdad. Y no he tenido ningún problema. Hasta ahorita, hasta el sol de hoy, no me han fallado. Son muy buenos. Y son muy económicos. Vamos a hacer un ejemplo de ver cuánto me costaría gestionar estos procesos, ¿no? Melquisedec, por si acaso, solo trabaja con Estados Unidos y con la ciudad de Quito. No trabajan con otros continentes, con otros países y con otras ciudades. Solo con Quito y con Estados Unidos. Si es que están en Quito, es una muy buena opción. Si es que estamos fuera de Quito, o queremos coordinar con alguna otra, con algún otro país o con algún otro continente de algún país diferente, en lo personal, lo personal, ¿sí? Inexpress es muy bueno. Para Asia, para Europa, para Latinoamérica, cualquiera, ¿sí? Son muy buenos. Inexpress es un muy buen courier. Y adicional a ello, como dándoles otra opción, Fly Express. Con Fly Express no he trabajado, la verdad. Pero me han dicho que es muy bueno. Alguna vez intenté trabajar, pero algo pasó y no pudimos coordinarlo. Pero es muy bueno. Fly Express también. Me han contado, ¿sí? Yo he trabajado puntualmente, Couriers Inexpress o Melquisedec, que es el que les puse anteriormente, ¿sí? Entonces, son couriers que yo en lo personal he utilizado. Si alguien tiene algún otro courier que ha utilizado y le va muy bien, nos puede recomendar. No tenemos ningún problema, ¿sí? En la de Expressito, no he escuchado. Y si no está aquí, no debe ser un courier autorizado. Búsquelo en el listado. Si es que no está, pues debe ser otra cosa o debe ser otro tipo de empresa o hace otro tipo de servicios. Expressito. Incluso esa página web, la que me pasó el compañero en el chat, parece truqueada. Y no está aquí. Ahorita estaba bien. No existe. Yo les recomiendo. Ah, no. Aquí está. Ve. Ahí está. No, sí existe. Ahí está. Expressito, pero así se llama. Les voy a pasar a todos en el chat. Ya. Ahí está. Expressito Carga Exa. Así se llama. No lo he utilizado, pero si usted lo ha utilizado y nos quiere recomendar, pues ahí está otra opción para que ustedes lo tengan. Ya. Sí he estado aquí, perdón. No lo había visto. Bueno, entonces, ¿qué sale más barato, profe? Contratar un courier acá o hacer que lo envíe el proveedor, ¿sí? En lo personal, en mi experiencia, es más barato contratar a un courier desde Ecuador cuando hacemos una coordinación desde Estados Unidos. Sale más barato contratar yo al courier. Si hacemos una coordinación desde Asia o desde Europa, Asia, China, por acaso, para los que no me entiendan, Europa, cualquier país de Europa, sale más barato que el proveedor coordine el envío. Crea. Ya vamos a hacer una comparación con un tarifario real de y ver y validar costos entre un proceso y otro. Ya vamos a ver cómo, cómo realizar eso, cómo funciona, ¿sí? No puede ingresar. ¿Qué? No puede ingresar. Deme un ratito a un compañero. No puede ingresar. Ya, listo. Bueno, esperemos que el compañero pueda ingresar, ¿ya? Entonces, dicho esto, como recomendación, ¿no? Ya vamos a hacer la comparación que les digo para que se den cuenta, ¿sí? Créanme que en temas Asia es mucho más barato traer desde China, como nos pusieron en el chat, es más barato que el proveedor nos de pagando el cliente. Que ya vamos a ver cómo se hace. Recién estamos dando los primeros pasos, ¿no? Entonces, en contexto, ¿cómo funciona? El courier nos va a entregar una bodega. O sea, no nos entrega, nos presta. Una bodeguita para nosotros poder almacenar ahí todo lo que vayamos a comprar en esta bodeguita. Entonces, lo que hacemos es comprar en la página respectiva, que ya vamos a hacer un pequeño ejemplo, y poner la dirección que me entrega el courier. Y a esa dirección va a llegar todos los paquetitos, se junta todo y se trae a Ecuador en un viaje. Entonces, yo puedo comprar a una tienda varias cosas, o a varias tiendas varias cosas, y el courier se va a encargar de juntar todo y traer a Ecuador. En resumen, así funciona. El courier les va a entregar esa dirección, que por ahí le saben llamar casillero o casilla postal. Que en resumen, es una bodega en Estados Unidos, que nos presta el courier para poder almacenar todo. Sea en Estados Unidos, sea en China, o sea en Europa. ¿Sí? Entonces, más o menos así funciona. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo, revisando cada una de las categorías que teníamos acá. Entonces, vamos a ir avanzando, ¿ya? Listo. La categoría más pequeñita de todas, y la única que funciona de la forma que lo vamos a revisar, es la categoría B, 4x4. ¿Qué es la categoría B, 4x4? Y en China, ¿cuál es el courier recomendado? Ya les puse arriba, pues. A ver, les voy a volver a poner, ¿ya? Pongan atención, por favorcito. A ver, déjenme poner para todos. Ese de ahí, en lo personal, es el que yo les recomiendo, ¿ya? Entonces, continuamos, ¿ya? La categoría B, 4x4, es la categoría más pequeñita de todas, y es la única que funciona de la forma que lo vamos a ver. La única. No quiero que se me confundan, ¿ya? En esta categoría, es la única que está enfocada para compras personales. Aquí, podemos traer productos de uso personal, no de uso comercial. Dicho esto, pues, uso personal, perdón, no podemos exceder las 5 unidades por tipo de producto. 5 pares de zapatos, 5 relojes, 5 camisetas, 5 chompas, 5, 5, 5, 5. Porque si yo traigo más, como recomendación, ¿no? En la ley no hay un límite. La verdad, no hay un lado o algún lugar en la ley que te diga hasta 5 unidades. No, no existe eso. Pero se recomienda, ¿sí? Porque todo lo que nosotros hagamos en tema importación, está sujeto a un criterio de aduana. Entonces, al momento que llega la mercancía y el aduanero está revisando, y yo traje 10 prendas, el aduanero me va a decir, a ver, ¿por qué estás trayendo 10? ¿Tú te vas a poner estas 10 prendas? Probablemente sea ilógico, ¿no? Y del mismo color y de la misma talla. Entonces, no, no aplica. Tú ingresas a otra categoría. Se cambia la categoría y me obligan a pagar impuestos. Entonces, más o menos así funciona la vida en la aduana. Por eso, se recomienda en esta categoría no exceder las 5 unidades por tipo de producto para no tener ningún problema. Y como es una categoría enfocada a uso personal, podemos hacer la compra con nuestro número de cédula. Acá todavía no podemos utilizar nuestro RUC. ¿Sí? Solo la cédula porque son compras personales. Adicional a esto, y lastimosamente, esta categoría no es para siempre. Tenemos un límite de compra, un límite de envíos. ¿Sí? Cada envío no debe superar este peso y este precio. Varias cajas, varios productos de la cantidad que acabamos de ver. Entonces, nosotros tenemos al año 5 envíos de este peso y este precio. Precios 5, 1, 1, 1, 1, 1 o 1 200 dólares. Lo que se cumpla primero en un año. Si yo primero me acabé los 5 envíos o las 5 importaciones de esta denominación, ya no puedo seguir comprando. Si primero me acabé los 1,200 dólares, tampoco. Ya no puedo seguir comprando. Es lo que se cumpla primero. Ya vamos a hacer un ejercicio para poder entender esta partecita de acá, ¿ya? Adicional a eso, en este proceso de ingreso, nosotros tenemos el pago único de 42 dólares. Un pequeño impuesto. Aparte del valor que me cobra el courier por traer los productos. Obligatoriamente pagamos este impuesto. Y aquí viene una particularidad. En la resolución que pudimos revisar, no sé si tuvieron la oportunidad de verla, que salió más o menos hace 15 días, este impuesto se va a eliminar. Estos 42 dólares. Lo único que vamos a tener que pagar es el costo del courier por el envío. A partir del 15 de junio. A partir del 15 de junio, este impuesto se va a eliminar. Pero como todavía no llegamos al 15 de junio, vamos a hacer un ejercicio considerando este valor. A partir del 15 de junio, este impuesto se va a eliminar. Solo pagamos el costo del courier. ¿Qué puedo traer en categoría 4x4? Como les había nombrado, lo que se sobreentienda que sea para uso personal. Yo puedo comprar ropa, yo puedo comprar zapatos, accesorios. Puedo comprar también productos cosméticos, vitaminas, suplementos. Lo que se entienda que sea de uso personal. ¿Qué no podemos comprar en 4x4? ¿Qué no se puede? Teléfonos celulares. Los teléfonos celulares ingresan en otra denominación de aduana, que ya vamos a ver más adelante. En 4x4 no puede. ¿Qué más no podemos comprar en 4x4? Licores. Los licores ingresan en otra denominación de aduana, que ya vamos a ver igual más adelante. Tampoco podemos comprar medicamentos. No se puede. Medicamentos ingresan en otro proceso de aduana, que ya vamos a comprar más adelante. Ya vamos a ver más adelante. Tampoco podemos comprar aquí repuestos de vehículos. Los repuestos de vehículos también ingresan en otro proceso, que ya vamos a ver más adelante. Puntualmente eso. ¿Qué no podemos comprar en ningún ecosistema de aduana? En ninguno. Productos de prohibida importación. Lo que les estoy nombrando es información que está libre para todos ustedes en la web. Pueden poner en internet productos de prohibida importación y van a encontrar ahí, pero yo les estoy resumiendo porque soy chévere. ¿Qué no podemos comprar en ningún ecosistema de aduana? La ropa usada superior a 4 kilos. Si yo quiero traer ropa usada, tengo que ingresar en 4x4 obligatoriamente. La ropa usada es de prohibida importación. Material publicitario impreso en agendas o en calendarios. También es de prohibida importación. ¿Sí? Repuestos de vehículos usados. También es de prohibida importación. Celulares usados o remanufacturados son de prohibida importación. Y de ahí dinero en efectivo. Nadie puede importar dinero en efectivo. Solo el Banco Central del Ecuador. Oro en pepitas o en lingotes de oro. Solo puede importar el Banco Central del Ecuador. No podemos importar tampoco pieles de animales protegidos. Tampoco animales y secados. Tampoco se puede. Tarjetas de crédito o tarjetas de débito. Armas de fuego. Pornografía. Y si no me equivoco, eso es todo. Sí. Eso es todo. Esta información, como les decía, es libre para todos ustedes. Está en el internet. ¿No? De ahí todo lo demás. Sí podemos comprar en este 4x4. ¿No? Ahora bien. Bueno, y si compro más de $25,000, ingresa en otra denominación de aduana que ya vemos más adelante. Recién estamos empezando. Tranquilidad. Ya vamos a ver todos esos temitas de compras más grandes. Y los que traen pacas de ropa americana, no se puede. Es de prohibida importación. Si hay alguna persona que está trayendo eso, debe traer en maletas o debe traer en algún proceso ilegal. No se puede. Es de prohibida importación. ¿Sí? Nada remanufacturado ni repuestos de impresora. Ah, no. Muy buena pregunta. Solo repuestos de vehículos y celulares, que es lo que les acabé de mencionar. De ahí, si yo quiero importar, no sé, computadoras usadas, impresoras usadas o de segunda mano, eso sí se puede. Eso sí podemos importar sin pleno. Eso, chicos. Entonces, dicho esto, cabello humano, eso sí se puede. Solo lo que les acabé de nombrar nomás no se puede. De ahí hay que revisar cada producto con un código que ya les voy a mostrar más adelante. ¿Ya? Repuestos de celulares como táctiles sí se puede. Solo lo que les dije no se puede. Todo lo demás sí. Eso sí se puede comprar. Sea en esta categoría o en las demás, que ya vamos a ir revisando. Entonces, vamos avanzando. Este 4x4 es más utilizado para compras en los Estados Unidos. ¿Por qué se utiliza más para compras en los Estados Unidos? Porque Estados Unidos es un país que está relativamente cerca. Y aparte que es un país que está relativamente cerca, es un país donde existen buenas marcas, originales, de buena calidad, ¿cierto? Entonces, eso hace que Estados Unidos sea un país muy atractivo para comprar cositas pequeñas de uso personal. También de uso comercial, también se puede, ¿no? Pero en su mayoría, en este 4x4, se lo utiliza más para compras en Estados Unidos. Un flete de Estados Unidos a Ecuador, más o menos, está en unos 30 dólares. Más o menos. Sí, como dato. Si yo quiero, me puedo hacer un 4x4 de cualquier parte del mundo. Lo único que va a cambiar es el precio del flete. No es lo mismo un flete de Estados Unidos a Ecuador, que ya más o menos le di el precio, que de China a Ecuador. Probablemente, un flete de China a Ecuador estará en unos 150, 120, solo el flete, de un 4x4. Probablemente. ¿Sí? No va a ser lo mismo. Es la única diferencia. De ahí, si yo quiero, puedo hacer un 4x4 de cualquier parte del mundo. Lo único que va a cambiar es el flete. De ahí, el proceso es igualito a lo que vamos a revisar, ¿no? Entonces, como esta categoría se la utiliza más para compras en los Estados Unidos, vamos a hacer un pequeño ejemplo en una página muy utilizada a nivel mundial para compras en ese país, que es la que vamos a ver en pantalla. Probablemente, entre nosotros haya personas que ya hayan comprado de esta forma. Se entiende, ¿no? Pero también, como hay personas que sí saben, hay personas que no saben. Entonces, en honor a las personas que no sabemos, vamos a topar este tema. No nos demoramos mucho. De ahí vamos a seguir avanzando. Ya vamos a ir desde lo más facilito que es lo que vamos a ver en este momento, ¿ya? Entonces, no solo puedo comprar en Amazon. Amazon es la mejor opción. Es la mejor opción para encontrar productos de marca y de buena calidad. Aquí no vamos a encontrar nada réplica. Aquí sí vamos a encontrar productos 100% originales de marcas americanas. Y como dato, les cuento algo. La única forma de comprar productos originales o de marcas americanas, que puede ser celulares, puede ser laptops, zapatos, ropa, es comprar directamente a un revendedor. Jamás vamos a poder comprar directamente a la fábrica de la marca. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Para yo poder comprarle a la fábrica, tengo que tener un nivel de compra un poquito grande. Por ejemplo, Marathon Sport, que es una marca ecuatoriana que compra directamente a las fábricas de esas marcas americanas, lo compra, pero en cantidades súper grandes. Esos manes te traen dos, tres, cuatro o cinco contenedores llenito de zapatos. Compras de 500 mil dólares, 600 mil dólares cada mes. Algo así compran ellos. Compran bastantísimo producto. Entonces, ellos pueden comprar directamente a la fábrica y la fábrica les vende y tienen esa distribución directa con esas marcas. Si yo quiero comprar un poquito, jamás le vamos a poder comprar directamente a la fábrica. Tenemos que comprar a revendedores, que su mejor opción es Amazon para encontrar revendedores de marcas americanas. Ahí sí vamos a poder encontrar 10 unidades, 5 unidades, cosas así, ¿no? ¿Sí? No solo existe esta página, también existen otras más. Si alguien conoce alguna más que haya comprado y le vaya muy bien, nos puede poner en el chat, también sirve para conocimiento de todo, ¿no? Otras páginas que existan allá, por ejemplo, Walmart, con W, Walmart, es una cadena de supermercados en Estados Unidos muy grande que también te vende productos muy buenos, ¿sí? También existe Best Buy, Best Buy es una página también americana, una tienda que te vende tecnología, muy buena, ahí podemos encontrar varias cosas y de ahí, pues, la página de cada una de las marcas, ¿no? También podemos encontrar productos al pormenor, una unidad, dos, tres, cuatro, cinco unidades del mismo producto, eso sí vamos a poder encontrar. Por ahí creo que alguien nos puso eBay, eBay también es muy bueno, ahí también podemos encontrar algunos productos americanos o de otros países también. Entonces, ¿cómo se hace? La mayoría de páginas que venden por internet funcionan de una manera similar, tenemos una barrita de búsqueda para poder filtrar y buscar productos. Para hacer esto primero necesitamos estar registrados, registrarse aquí no es difícil, para registrarse necesitamos un correo electrónico nada más, que me imagino que todos los que estamos aquí tenemos un correo electrónico, ¿no es cierto? Nos registramos, una vez nos registremos, registramos la dirección que nos entrega el courier, como les decía anteriormente, y de ahí podemos proceder a hacer la compra. ¿Qué pasa si no registramos la dirección que nos entrega el courier? Amazon nos va a leer el correo como si estuviéramos en Ecuador y me va a salir productos que se envían a Ecuador. No me va a salir los demás productos que yo puedo también adquirir, pero en este caso, Estados Unidos. Entonces, por ese motivo, al momento que nos registremos, de una vez pongamos la dirección que nos otorga el courier para poder acceder a la compra y productos que se venden más allá en Estados Unidos. ¿Cómo funciona? Voy a buscar un producto X para poder hacer un ejemplo. Digamos, quiero comprarme un reloj X de esa marca. Entonces, yo filtro la información, pongo el nombre del producto que yo quiera buscar y me va a salir pues las opciones. Tenemos varios tipos de relojes, varios precios, varios colores, ¿sí? Y varias formas, ¿no? Entonces, no sé, pues aquí vamos buscando lo que a mí me guste, no sé cuál será el gusto de ustedes. Digamos, no sé, que me gustó este de aquí. Le damos un clic y accedemos al producto. Vamos a encontrar fotos en todas las posiciones posibles del producto para yo poder verlo. Estoy comprando en internet, ¿no? Entonces, voy a tener fotos en alta definición para yo poder ver la forma, ver cómo es el reloj y todo lo demás. Y como les había dicho, aquí vamos a encontrar productos 100% originales. No vamos a encontrar réplicas, ¿no? Aquí tenemos la marca, tenemos el nombre del producto, el precio del producto. Si bajamos un poquito más a este producto, vamos a encontrar dimensiones del artículo, peso del artículo, peso solo del artículo. Ya vamos a ver cómo revisar el tema del peso de los 4 kilos, ¿no? Que eso se encargue el courier, que ya vamos a ver. Y las descripciones técnicas del artículo, que es una ficha técnica, ¿no? Es un detalle de todos los productos que forma parte del producto final. No sé, todos los materiales, si es a cuerda, si es a pila, si es de acero, si es de plástico, no sé. Entonces, todo lo que forma parte de ese artículo, ¿no? A detalle. Aquí está todito eso, ¿no? Y si nos vamos ya al final de esta página, vamos a encontrar comentarios, comentarios de personas que han adquirido este artículo, que en este caso solo hay uno, como ven. Entonces, le ha dado una buena calificación. Entonces, aquí tenemos la calificación de esa persona. Vamos a encontrar otros artículos que tengan más calificación. en algunos casos vamos a encontrar muy dividido esto. Vamos a tener calificaciones buenas, calificaciones malas, ya depende de las personas que adquieran el artículo. Como todo en la vida, ¿no? No podemos satisfacer a todos. Hay personas que les va a gustar, hay personas que no les va a gustar, y esas van a dejar su comentario mal. ¿Sí? Entonces, hay que revisar. Podemos tener una opinión de otras personas para yo poder tomar una decisión. Revisado el artículo, yo todo lo que vaya buscando, todo lo que vaya filtrando y todo lo que vaya viendo, que sea del interés mío que yo quiera comprar, vamos a dar clic en agregar al carrito. Y así vamos a ir buscando, filtrando y viendo, y todo lo que querramos comprar se va a agregar al carrito de compra que está en la parte superior derecha. Y aquí vamos a tener todo lo que nosotros querramos adquirir, ¿no? Entonces, yo he preseleccionado varios artículos X para poder hacer un ejercicio. ¿Sí? Entonces, en la parte de acá vamos a tener un resumen del valor que tenemos que pagar por estos ocho artículos, que es en el caso del ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto me va a costar 336 con 35. Profe, hasta ahí tengo que llegar yo en los 400 dólares, ¿no es cierto? Les cuento que no. Tenemos que poner un rubro adicional que ya vamos a ver cómo funciona, ¿no? Cuando ustedes se registran por primera vez en Amazon, debemos incluir la dirección, que es lo que les acabé de indicar, y también debemos incluir la forma de pago, que puede ser por tarjeta de crédito, tarjeta de débito, o incluso, tengo entendido que también acepta el tema de PayPal para los que manejen esa plataforma de pagos. Entonces, debemos registrar la forma de pago y la dirección. Yo ya tengo todo eso registrado, entonces, a mí directamente me va a saltar cuando pongo proceder al pago al resumen final de esta compra, ¿no? Entonces, vamos analizando un poquito lo que me sale por acá. Si se dan cuenta, tenemos varias fechas de entrega, como ven, y varios grupos de artículos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, y grupo 4. ¿Qué quiere decir eso? Amazon no es el vendedor. Amazon funciona como conector, podemos decir así. Les otorga proveedores en Estados Unidos a ustedes, que son los compradores, para que ustedes puedan buscar varios artículos. O sea, conecta proveedores en Estados Unidos con todo el mundo. Entonces, el proveedor es quien entrega el producto al centro de distribución de Amazon, creo que queda en la Florida, y de ahí se distribuye a todo Estados Unidos. Y de ahí, pues, con el agente de envíos correspondiente, se trae a Ecuador. En muchos de los casos, ciertos productos no van a estar disponibles el día o la fecha que yo estoy comprando. Entonces, ahí ocurre esto. Se divide las cosas, ¿no? Entonces, cada uno de estos artículos se va a entregar dependiéndole de la disponibilidad y dónde se encuentre el proveedor. Por eso, tenemos varias fechas de entrega. O incluso, hay veces que yo ya finalicé la compra y me salió un solo envío, un solo paquete, y después que pagué, se dividió. Suele pasar. ¿Sí? Entonces, todo depende de cómo se maneje la entrega interna en Amazon. Ahí ingresa el courier. Él va a recibir todos estos paquetes y va a ser un solo conjunto para enviarlo luego a Ecuador y no enviarme por partes. Que lo único que hace el envío por partes es quitarme a mí el cupo y tener un valor más alto en el tema de pagos ya con los productos puestos en Ecuador, ¿no? Entonces, acá vamos a tener el resumen de este pago. Vamos a hacer un poquito más grande ya para poder ver mejor. Entonces, aquí tenemos el precio de los ocho artículos, el subtotal como vemos acá, ¿sí? Tenemos el precio del envío porque tenemos por ahí algún producto que cueste el envío y tenemos por acá un cálculo de impuestos y aquí tenemos el total, ¿no? ¿A qué quiero llegar con esto? Para yo llegar a los 400 dólares tenemos que sumar los envíos internos porque esto es interno en Estados Unidos y los impuestos que se vayan a generar. Sumamos todo eso y lo ajustamos a los 400 dólares sumando esos gastitos adicionales, ¿sí? ¿Por qué hay unos impuestos? Porque estamos haciendo compras pequeñas, compras personales. Entonces, cuando yo pongo una dirección en Estados Unidos que es la dirección que yo manejo por acá, ¿sí? La página sobreentiende que es una compra local y cuando son compras locales vamos a tener siempre el impuesto al valor agregado. En procesos más grandes no vamos a tener este cálculo de impuestos. En procesos más grandecitos, ¿no? Solo en estos procesos pequeños. Entonces, si yo tengo por acá otra opción, digamos, yo quiero que me llegue más rápido, ponemos una opción de envío un poquito acelerado, ¿sí? Entonces, me va a subir un poco más el precio, como ven. Entonces, de eso también depende el ajuste de los 400 dólares. ¿Sí? Entonces, ojo, tenemos que también tener en cuenta esa consideración, esos rubros adicionales, en cualquier página que ustedes encuentren, sea Amazon o la que sea. revisado esto, damos clic en finalizar el pago, se debita de la tarjeta de crédito a la opción de pago que ustedes cuenten, y de ahí, pues, los productos van a llegar al courier. ¿Qué le entrego al courier para que él haga su proceso? Sí. Vamos a ver. Para cualquier tema de importación, debemos entregar un documento fundamental para el proceso. ¿Cuál es ese documento? La factura. No solo para esto que vamos a revisar, sino para cualquier proceso. ¿De dónde me saco la factura? Aquí en Amazon. Nos vamos a la parte superior, aquí donde dice devoluciones y pedidos, vamos a ingresar, y aquí me va a salir todo lo que haya comprado o todo lo que esté comprando. Perdón, estaba tomando un poquito de agua. Entonces, aquí tenemos varios grupos, ¿no? Aquí tenemos grupo de un producto, otro producto, y así varias cositas, ¿no? Que yo alguna vez compré. Entonces, en la partecita superior, vamos a tener una opción que dice ver recibo. ¿Y ven aquí? Yo le doy clic en ver recibo y se me va a desplegar la factura. Lo que hago es seleccionar todo, copiar y pegar en una hojita de Word y le mando al courier. y con esa factura el courier trabaja. Y aquí, como ven, vamos a tener el total que pagamos, los impuestos y el envío de ser el caso, ¿no? y ahí tenemos todo ajustadito hasta 400 dólares. En este caso, 394 con 82. Le entregamos esto al courier y el courier comienza a hacer su gestión. ¿Qué más hace el courier? Vamos a hacer un pequeño ejercicio para entender un poquito más estos conceptos del 4x4 y vamos a ir pasando pues también ya a otros temas, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿ya? y si hago varias compras pequeñas, ¿cuál es la diferencia? Es lo mismo, es igualito, solo que usted va a comprar en diferentes páginas. Si va a comprar a varios países, cada país hace su proceso por si acaso, pero usted puede comprar estos dos artículos en una página, estos dos a otra página, estos tres a otra página, el courier almacena todo y hace su envío acá a Ecuador. Ajá, así funciona. No debemos pasar los 400 dólares, no. Si pasamos los 401 dólares, ya no es 4x4, la ley es clara. ¿Cómo sabe el courier cuando debe hacer un solo paquete por envíos a Ecuador? Yo le notifico. Tenemos que tener una buena comunicación con el courier. Yo le digo al courier, mira, ve, yo estoy comprando varias cositas, entonces, espérame un ratito que todo esté completo, juntamos todo y traemos a Ecuador. Y el courier espera. Ellos no traen, no hacen ningún proceso de embarque sin su notificación, que depende también del courier, ¿no? Hay couriers que no hacen caso, pero ya depende de la comunicación que yo tenga con ellos. Nosotros somos los clientes. ¿No debemos pasar los 400 dólares? No, 400 dólares solo precio Estados Unidos. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que se entienda mejor, ¿ya? Entonces, digamos que yo estoy comprando todos estos artículos, ¿no? X. Y digamos, como vimos anteriormente, cada uno de estos productos se divide en varios paquetes. Entonces, vamos a tener aquí paquete número 1, paquete número 2, paquete número 3, ¿no? Entonces, vamos a tener igual una fecha de entrega, que aquí vamos a poner una pequeña leyenda, que esto va a ser interno en Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos, paquete número 1 me va a llegar el 5 de junio, digamos, paquete número 2 me va a llegar el 7 de junio y el paquete número 3 el 9 de junio. Es un ejemplo, ¿no? Tenemos que tomar ya la fecha real que me indica internamente en Amazon, ¿no? Entonces, el courier va a recibir cada paquete y aquí me va a notificar el peso de ese artículo. Ellos reciben, pesan en una balanza y me notifican. Nosotros tenemos que considerar los 4 kilos incluyendo el peso de las cajas o el peso con el embalaje. Producto más de embalaje. El peso que veíamos en Amazon es un peso referencial solo del producto. Jamás trabajemos con ese peso. Tenemos que esperar la confirmación del courier para poder tener un peso ya real y con ese trabajado, ¿no? Entonces, por poner el ejemplo, ¿ya? El día 5 de junio llega el paquete a las bodegas del courier, el courier lo recibe, lo pesa y me notifica. Me dice, estimado, estimada señor, señorita tal, ha llegado a un paquete a nuestras bodegas con un peso de 1.8 kilogramos por poner el ejemplo. Digamos, ¿ya? El día 7 de junio ocurre lo mismo. Llega el paquetito, el courier lo recibe, lo pesa y acá me notifica 1.2 kilogramos por poner el ejemplo, ¿ya? Y de igual manera el día 9 de junio solo que acá me notifica 0.9 kilogramos. Si yo sumo todo esto, me va a dar un peso de 3.9 kilogramos. Lo cierto, que estamos dentro del peso establecido. Pero yo sé que por ahí tal vez alguien me diga, profe, pero obviamente usted se está inventando por el ejemplo que está muy bien, ¿no? Si no, pues qué vergüenza. Pero, ¿qué pasa en el ejercicio real? Si yo aquí, no sé, me llegó a pesar 4.1 kilogramos o me llegó a pesar 7 kilos. No sé, me invento. Si me pesó 4.1 kilogramos, ya no es 4x4 por si acaso. La ley es clara como les decía anteriormente. El 4x4 es hasta los 4 kilos. Pare de contar. Si ya me pesó 4.1 kilogramos, ya no es 4x4. Pero, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es la solución? Porque es 0.1 kilos, no puede ser, pues, el fin del mundo, ¿no? Depende del courier. Hay empresas courier que me pueden ayudar a manipular un paquete. ¿Qué es manipular un paquete? Me ayudan quitando el exceso de embalaje del paquete más pesado. porque muchas de las veces la tienda online, que puede ser Amazon o cualquier tienda que ustedes quieran manejar, les envía el producto dentro de una caja y de ahí de una caja más grande. Entonces, lo único que hace eso es que el producto gane peso. Y si gana peso, pues, a mí ya no me es beneficioso, porque me toca tratar de buscar una solución. Entonces, el courier lo que puede hacer del paquete más pesado, quitar el exceso de embalaje, hacer que el peso de ese bulto baje, y ahí poder ajustarme a los 4 kilos. ¿Por qué digo depende del courier? Porque hay courier que los hacen, que hacen eso y hay courier que no lo hacen. Hay courier que reciben y dicen así como llegó bien. ¿Y ahí qué puedo hacer? Ya si me pesó 7 kilos o no puedo quitar el exceso de embalaje, me toca hacer una división. Tengo que hacer varios envíos. En un envío yo traigo lo que pese menos de 4 kilos y en otro envío hago lo mismo. Serían 2 envíos, ¿no? Se me restaría del cupo. Serían 2 pagos de 42 dólares actualmente, ¿no? Pero es la solución. Lo único que puedo hacer la verdad si es que me pasé. ¿Sí? Entonces, ¿y puede ser que se espere para el siguiente envío? Claro que sí. Si yo tengo por ahí y me pasé de 4.5 kilos y tengo una cajita que me está haciendo ese problemita, yo dejo esa cajita, le digo al courier, ¿sabes qué? Esa cajita no envíes. Voy a comprar otras cositas para completar el peso de esa caja y me salgo un poquito mejor. Completamos y se viene. ¿Sí? Como les decía, todo depende de la comunicación que nosotros tengamos con el courier y también depende del courier, obviamente, ¿no? Entonces, ajustado peso, vamos ahora a ajustar precio. Entonces, aquí pongámosle subtotal en Amazon. Y este es el subtotal que veíamos anteriormente. Y como vimos en el último ejemplo, nosotros tenemos otros rubros adicionales para poder ajustar este precio en Estados Unidos, los 400 dólares. Entonces, vamos a poner por acá como gastos en Estados Unidos. Entonces, estos gastos en Estados Unidos pueden ser por envíos internos en Estados Unidos o por impuestos en Estados Unidos. Entonces, al final, cuando completemos la compra, vamos a darnos cuenta de esos valores, sumamos los dos y los ponemos aquí para poder organizar este envío. ¿Sí? Entonces, digamos, yo me voy a inventar un ejemplo. Vean que estoy diciendo. Después me preguntan, profe, ¿y de dónde salió ese valor? Ya les estoy explicando, envíos internos o impuestos. Sumamos los dos y ponemos aquí. Digamos que en este caso me salió unos 23 dólares entre ambos por efectos del ejemplo. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a asignar a cada uno de estos ítems para tener un valor individual y ver cuánto me encareció el precio ya puesto en Ecuador. ¿Cómo hago eso? Con una regla de tres simple. Tomo mi primer valor de acá, lo multiplico por el total de aquí y lo divido para el total que quiero asignar. Congelo con F4 y arrastro la fórmula. Y mágicamente se me asigna un numerito a cada uno de ellos. Por la fórmula no se preocupe, yo les voy a pasar como les dije este archivito Excel y luego de esto pues ustedes lo analizan, ponen más columnas, quitan columnas, ponen filas, lo que ustedes quieran. Esto es de ustedes, pero después, ¿sí? Luego de esto pues sumamos ya ambos rubros subtotal en Amazon y los gastos en Estados Unidos que se nos vaya a generar y vamos a tener el total de los productos en Estados Unidos internamente, ¿no? Hasta aquí nosotros ajustamos los 400 dólares. Y para que no se me confundan, vamos a poner por acá de esta forma Estados Unidos o país de origen y hasta aquí 4 kilogramos y los 400 dólares. Hasta aquí. Todo lo que ocurra después va a ser en Ecuador con el Curie. Esto es aparte, ¿no? Pues vamos a poner por acá e incluso pongámosle de otro color para no confundirlo. Ya hay, pongámosle color verde, no sé si les gusta el verde, ¿no? Entonces, confirmamos peso, confirmamos precio, le decimos al Curie todo está ok, todo me cuadró y traemos los productos. El Curie hace un proceso de embarque. Desde la recepción de la mercadería en Estados Unidos hasta la entrega en su domicilio, más o menos se demorarán unos 7 días más. 7, 8 días, más o menos. No suele demorarse más. Un Curie son muy rápidos, la verdad, ¿no? Llega el producto al Ecuador y lo primerito que hace el Curie es gestionar el proceso con aduana y se van a generar los impuestos. En este caso, como es un 4x4, vamos a tener los 42 dólares por el momento. Vamos a poner acá. Luego del 15 de 0, 6, esto se elimina. Ahí les dejo la leyenda para que no se olviden, ¿ya? De igual manera, voy a asignar este valorcito a cada uno de los ítems para tener un costo individual, ¿no? ¿Cómo pagamos los impuestos? Se preguntarán ustedes. Todos los procesos que nosotros hagamos con aduana se va a generar un documento igualito al que ustedes están viendo en pantalla. Así, nosotros pagamos a cualquier institución gubernamental, en este caso a la aduana. No sé si han tenido la oportunidad de gestionar algún pago con algún proceso gubernamental. No sé, la matrícula del carro. ¿Qué se genera para pagar la matrícula del carro? Una orden de pago, ¿no es cierto? Si vamos a hacer por ahí alguna gestión, no sé, a renovar la cédula que se genera, una orden de pago. Y con eso nosotros pagamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, igualito funciona el tema con aduana. Igualito. Para pagar los impuestos se genera una liquidación. La liquidación es el documento que ven en pantalla con el cual nosotros vamos a pagar los impuestos. El courier que está legalmente autorizado va a generar este documento. Si es un courier medio grandecito, probablemente ese courier les va a decir a ustedes que le depositen a él los 42 dólares y él paga. Pero en su mayoría las empresas lo que hacen es mandarles a ustedes esta liquidación para que ustedes paguen. No solo para este proceso, para cualquier proceso de desaduanización. no existen transferencias bancarias, no existen cuentas bancarias de la aduana, nada de eso. Todas las instituciones del Estado son manejadas por el Ministerio de Finanzas. Por eso se generan órdenes de pago, liquidaciones o lo que sea dependiendo de la gestión gubernamental. En este caso es una liquidación mía de un proceso que manejé alguna vez. Está mi nombre, está mi cédula porque es mío y más abajito están los 42 dólares que es el valor que tenemos que pagar. ¿Cómo pagamos esta liquidación? No solo para este proceso sino para cualquiera. Si se dan cuenta que aquí tenemos un numerito de liquidación. Con este numerito pagamos en cualquier institución financiera, en cualquier banco, por ejemplo. ustedes entran a la página web del banco que tiene que ser en la computadora. Si entran a la aplicación no les va a salir, es en la computadora. Ingresan, usuario, contraseña, buscan pagos del Estado o pago de servicios. Es como pagar la luz. Buscamos pago de servicios, en pago de servicios buscamos CENAE o pagos públicos y aquí vamos a poner este numerito. Ponemos el numerito y automáticamente va a salir el nombre de la persona y el valor que tenemos que cancelar. Y pagamos. Bancos que yo sé que sí tenemos esa opción. Banco del Pichincha, ProduBanco, Banco del Pacífico, Banco de Guayaquil, Banco Internacional, y si no me equivoco también el Banco Bolivariano. Que yo sepa, ninguna cooperativa tiene esta opción de pago. Que yo sepa, ¿no? Para las demás instituciones financieras hay que revisar en el portal web de cada uno de sus bancos. ¿Sí? Así pagamos la liquidación y como les decía, para cualquier proceso con aduana se va a generar una liquidación. Por eso yo tengo otra acá que les voy a presentar para que ustedes vean la diferencia, ¿no? Igual es una liquidación de aduana. Está mi nombre, pero aquí tenemos una diferencia. Ya cambia mi cédula por mi RUC porque es una importación diferente, ¿no? Y aquí tenemos otros valores y al final tenemos otro valor que tenemos que pagar porque esta liquidación es de otro proceso que de igual manera les voy a enseñar cómo calcular, cómo se hace, cuánto cuesta, cuánto vale. Pero ya vamos a ver más adelantito, ¿no? Entonces, ya les respondo a las preguntas de un ratito, por favor. Pagamos los impuestos, el courier recepta el pago, se hace la gestión de aduanas, se libera los paquetes de la aduana y tenemos que pagarle al courier por su proceso, por su envío. El courier no trabaja gratis, ¿no? ¿Cuánto nos puede cobrar el courier? En lo personal, Melquisedec, que es el courier con el que yo trabajo, me cobra de la siguiente manera, ellos me cobran un envío desde Estados Unidos a Ecuador que más o menos cuesta unos 30 dolaritos, ¿sí? Que por un envío 4x4 full, ¿no? 4 kilos, 400 dólares. Aparte de esto, ellos cobran por el proceso de aduana 3 dólares por cada paquete. Tenemos 3 paquetes, serían 9 dólares. Así cobran ellos, ese es su trabajo, ¿sí? Aparte de esto, ellos cobran un almacenaje, bueno, no ellos, en la aduana. Un almacenaje en Ecuador, en Estados Unidos no hay almacenaje, todo eso forma parte del valor del envío, ¿sí? En su mayoría los courier manejan así. ¿Cuánto puede ser un almacenaje en Ecuador? Un dólar no cuesta más, son paquetes muy pequeños, ¿sí? Y aparte de estos rubros, Melchizedek a mí me cobra un envío, una entrega, perdón, porque yo vivo un poco lejos de sus oficinas, entonces ellos me cobran 5 dólares por venirme a dejar a la comodidad de mi casa. y así y así me cobran ellos. En lo personal, ¿no? Vamos a tener aquí ya un total que va a ser de 45 dólares, ¿no? En lo personal, a mí Melchizedek máximo por un envío de esta denominación me ha cobrado 45 dólares. Máximo. Si ya comparamos con un DHL, con un FedEx, es mucho más. La verdad, ¿sí? Que de igual manera, pues yo voy a dividir este valorcito para cada uno de ellos. Y se acabó el proceso. Sumamos todo y vamos a tener un total en Ecuador que va a ser ya la suma de Estados Unidos, impuestos y el envío desde Estados Unidos a Ecuador, ¿no? Vamos así Estados Unidos. Listo. ¿Cuánto me terminé gastando en este proceso? 483 con 45. Cuando ya pasemos al 15 de junio, este valorcito de aquí se va a eliminar. Como ven, me va a salir más barato. Es una muy buena decisión del Comité de Comercio Exterior, ¿no? Lo que acabamos de hacer es para un envío. Uno solo. ¿Cuál es el beneficio de todo esto? Tratar de ajustar lo más que pueda peso y precio para que estos rubros que se generan aquí en Ecuador se diluyan o se dividan para la mayor cantidad de producto y me salga más barato que comprar aquí. que ese es el objetivo, ¿no? Porque si me sale casi igual o me sale más caro que comprar aquí, no tendría mucho sentido, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo funciona el cupo que veíamos anteriormente? Como veíamos antes, nosotros tenemos un cupo en un año, ¿no es cierto? Que puede ser 1.200 dólares o 5 envíos. Lo que se cumpla primero decíamos, ¿cómo funciona esto? Vamos a poner por acá una comparación para que vean ustedes cómo funciona esto del cupo, ¿ya? Pongamos por acá saldos. Entonces, nosotros ya tenemos en este ejemplo un primer envío, ¿cierto? Una primera compra que nos costó 396.47. Recuerden, los 400 dólares incluyendo lo del cupo va hasta aquí. Esto de acá es aparte, se genera en Ecuador. Entonces, de los 1.200 dólares que yo tengo por acá, le voy a restar mi primer envío, me queda de cupo 803 dólares con 53 centavos y 4 envíos. ¿Cierto? Digamos, por poner el ejemplo, yo hago un segundo envío, una segunda compra. Otro día. Puede ser el mismo día, no importa. Y acá digamos que yo compré 398.99. Me invento, ¿no? De los 803 dólares que yo tengo por aquí, voy a restar mi nueva compra, mi nuevo envío, me quedan 404 dólares con 54 centavos y 3 envíos. ¿No es cierto? Vamos restando el cupo que teníamos acá. Digamos que yo hago un tercer envío, una tercera compra y acá compré 399.99. De los 404 que yo tengo por acá, le resto mi nueva compra, me quedan 4 dólares con 55 centavos y 2 envíos. ¿No es cierto? Yo todavía tengo cupo en envío, pero en dólares ya no tengo. Es lo que se cumpla primero. Si yo primero me consumí los 1,200, ya no puedo seguir comprando. O si me consumí los 5 envíos, tampoco puedo seguir comprando. Porque hay una consideración acá también, ¿no? Hay productos que son un poquito pesados y probablemente si yo traigo productos un poco más pesados, en los 4 kilos no voy a llegar ni a los 200 dólares. Entonces, yo puedo comprar 200, 200, 200, 200, 200, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ya depende de la cantidad que yo esté comprando, pero esta es la consideración. Lo que acabamos de ver es por número de cédula. Cada uno de ustedes y sus familiares con sus números de cédula tienen este cupo para poder comprar. ¿Sí? donde revisamos los cupos y con esto vamos a finalizar este pequeño ejercicio. Regresamos a la página de aduana, nos vamos a donde dice consulta de envíos de paquetería y aquí vamos a poner la cédula de la persona que se quiera consultar. Damos clic en 4x4 y consultamos. Es mi cédula por si acaso. y aquí me sale, ¿no? Soy yo. En este año yo tengo un envío, una compra de 397 con 98. Me quedan 4 envíos, ¿cierto? ¿Sí? Y 802 con 02 para poder seguir comprando. Aquí podemos revisar ese cupo. Así funciona. Dicho esto, a ver, vamos a ver qué me dicen por acá. ¿El courier cobra por guardar la mercadería? No. En su mayoría el courier les da 30 días gratis. Entonces, ustedes tienen 30 días para poder completarlo todo. En su mayoría así funciona. Ya después de esos 30 días cobran un almacenaje, pero igual no es muy caro. ¿Qué courier es flexible para pedirles ese ajuste de mercancías? En lo personal el que yo les nombré anteriormente. O sea, yo porque lo he utilizado. Si Melchizedek sí me ayuda con eso. Ahí tocaría conversarlo con el courier que ustedes delician. Y si tengo título de artesano ¿tengo que pagar igual la totalidad de los impuestos? Claro que sí. El título de artesano funciona para otra cosa que vamos a ver después. DHL envía un link para que uno pague. Claro, es que DHL es diferente. DHL ya es un courier muy grande. Ellos pagan todo y ustedes le pagan a DHL. Y de ahí que ustedes le pagan a DHL, DHL les entrega. Ellos ya son couriers ya bastante grandes, son multinacionales. Para traer medicinas ¿hay alguna restricción? Claro que sí. Medicinas en 4x4 no pueden como les había mencionado. Y traer medicinas es terreno peligroso. Ya les cuento por qué. Si se acaban los 5 envíos y sobra dinero del cupo ya no puede comprar. Es lo que se cumple primero. Si primero me acabé el dinero ya no puedo traer. Y si primero me acabé los envíos tampoco. Es lo que se cumple primero. Si yo me consumí primero uno ya se acabó. Literal. Así dice la ley. Bueno. Vamos avanzando un poquito más. Si es que tienen más preguntas me van poniendo nomás y yo con gusto les respondo. Acabando ideas o despuésito. No hay ningún problema. Algo similar al 4x4 que créanme que el 4x4 es muy bueno. Es una muy buena opción para poder traer productos de uso personal. Es muy bueno. Otro similar es el tráfico postal. El tráfico postal también es una forma de traer productos en cantidades pequeñas perdón de uso personal. La diferencia del tráfico postal con el 4x4 es que las compras a través de tráfico postal son conectadas por la agencia postal de un país. En nuestro querido Ecuador que por ahí se está cambiando el nombre Correos del Ecuador. Correos del Ecuador es nuestra agencia postal. Entonces todo lo que entra a través de tráfico postal que es algo similar al 4x4 va a ser entregado a través de la agencia postal de nuestro país. ¿Les recomiendo el tráfico postal? La verdad que no. Para las personas que han tenido la oportunidad de comprar en estas páginas chinas como Wish o AliExpress no sé si han tenido la oportunidad de comprar acá no me dejarán mentir que una entrega a través de Correos del Ecuador se demora y sí se demora 4, 5, 6, 8 meses o alguna vez alguien en un curso me contó que se le demoraron dos años en entregar un paquete. Bastante tiempo, ¿no? Por ese motivo yo en lo personal no les recomiendo trabajar con tráfico postal es preferible conectarlo a través de 4x4 es más rápido es más accesible y se demora menos en lo personal, ¿no? Ahora sí, pues dicho esta pequeña particularidad vamos a continuar creo que alguien me alzó la manito cuéntenme Este sí una pequeña consulta respecto yo la verdad no tengo ni idea respecto a las importaciones yo era el típico comprador que traía la mercancía en páginas como Amazon y pagaba a una tercera persona quemar el trámite solamente como curiosidad yo cuando compraba en Aliexpress había un envío muy bueno que se llamaba Aliexpress Standard Shipping y yo cogía la dirección directamente que lo envíen a lo que es el correo del Ecuador más cercano de mi casa a la matriz en este caso yo soy de Guayaquil la mandaba directamente a la matriz de Sauces y me demoraba el envío prácticamente tres semanas o un mes porque si lo enviaba directamente a mi domicilio ahí sí había el inconveniente de los seis meses como tú dijiste pero ahorita como ya se cerró el correo del Ecuador no sé si ahorita yo haga la compra directamente como lo hacía en la página y mandar todos los productos a Miami y de Miami a Ecuador por el courier que tú nos estás recomendando puede ser sí ese dato no me lo sabía pero muchas gracias pero sí podría hacerse eso en compras pequeñas en compras así de pequeñas sí podrían hacer la conexión de esa forma mandar de Aliexpress por ejemplo a Estados Unidos a una bodega que llegue a esa bodega y desde ahí pues traerlo con el courier correspondiente en compras pequeñas sí pueden hacer eso en compras más grandes no que ya vamos a ir revisando cómo funcionan esas compras más grandes sí disculpa y respecto si llega la mercadería a lo que es Estados Unidos tendremos que pagar algún impuesto respecto al país por hacer la compra directamente de esa forma o el impuesto ya viene incluido el courier que nos hará el trámite después no no pagan impuestos porque al igual que se conecta a través de una agencia postal aquí directo en Ecuador también funciona con la agencia postal de Estados Unidos que es USPS entonces no no habría impuesto siempre y cuando sea algo pequeño una compra personal pero si hacemos una compra más grande igual tiene que pasar por aduanas en Estados Unidos y es un proceso similar al que ya vamos a ver en compras pequeñas sí podrían hacer eso eso mi estimado a ver uy ya tengo más preguntas lo mismo es para todos los proveedores sí es igualito igualito para cualquier país es similar solo que toca ver un courier que funcione con ese país al cual querramos comprar al IVA va lo vamos a ver luego todavía funciona correos del Ecuador sí y no o sea lo que yo leí la última vez en el último decreto ejecutivo del señor Moreno se está cambiando de nombre ahora creo que se va a llamar correos postales ecuatorianos algo así o algo similar ya no se va a llamar correos del Ecuador uno me demoró seis meses y otro no me llegó por ahí va algo así es es verdad demora un siglo en el envío creo que forma de prestigiar a correos del Ecuador es verdad correos del Ecuador se demora demasiado se demoraba ahora vamos a ver cómo se va a llamar yo intenté traer una muestra de Alibaba de 15 dólares a través de Miami y me indicaron un costo de flete de 150 sí suele pasar eso ya vamos a ver por qué yo compré una máquina de no sé qué desde China se demoró tres semanas y llegó a mi casa pero correos del bueno correos del Ecuador pero bueno hace cinco años claro hace tiempo sí era un poquito más ágil las cosas pero ahora sí se están demorando incluso por este tema del cambio de nombre se están demorando más incluso se han perdido paquetes la verdad entonces sí hay muchos problemas en las instituciones públicas más o menos con Correa dicen por acá no hablen de política porque si no se les ata el caos bueno vamos a continuar ya ya vamos a ver otros temitas y si tienen más preguntas ya les voy a ir respondiendo luego superada la categoría 4x4 que como les había dicho el 4x4 es la única categoría que funciona de la forma que estábamos revisando es la única que funciona igual vamos a pasar a otra en este momento que es la categoría C para todas las categorías funciona lo que vimos al principio nada ha cambiado solo cambia la modalidad tema peso tema precio de ahí el proceso es con los mismos requisitos que veíamos al principio ya categoría C actualmente 50 kilos y 2 mil dólares la categoría C ya está enfocada a compras de carácter comercial yo ya puedo traer más de 10 unidades 100 200 300 1000 2000 dependiendo del producto que vayamos a traer y de su peso siempre y cuando toda esta cantidad sea uno o varios artículos actualmente no supere los 50 kilos y los 2000 dólares por envío como les dije perdón que vuelva a repetir pero para que me capten la idea solo el 4x4 tiene esa particularidad del cupo en el año la categoría C no cada envío no debe superar los 50 kilos y los 2000 dólares de ahí tenemos el cupo de aquí para toda la vida no hay un límite podemos traer lo que querramos en el tiempo que querramos siempre y cuando cada envío no supere los 50 kilos y los 2000 dólares actualmente a partir del 15 de junio este cupo cambia ya no va a ser 50 kilos sino va a ser 100 kilos y 2000 dólares y 5000 dólares perdón a partir del 15 de junio repito a partir del 15 de junio 100 kilos 5000 dólares cambio el cupo un poco más ¿sí? entonces repito cada envío no debe superar ese peso y ese precio ¿cómo ingresamos a la categoría C? es igualito como lo vimos al principio necesitamos un couriers y acá ya podemos utilizar nuestro RUC ya vamos a ver un ejemplo en categoría C topando el tema Asia pero más adelante ¿ya? ¿qué podemos comprar en la categoría C? acá ya podemos comprar de todo repuestos de carros accesorios en la cantidad que necesitemos productos de uso comercial ya tenemos que utilizar RUC productos de uso comercial más de 10 20 30 unidades de un solo producto todavía puedo utilizar mi cédula pero si yo voy a comprar algo personal no sé por ejemplo una computadora yo quiero comprarme una computadora que cuesta 1500 dólares y por el precio no entro en la categoría P entonces yo puedo traer por la categoría C utilizando mi cédula porque es algo personal mío una computadora o también yo puedo traer un teléfono celular de uso personal al año uno solo si yo quiero traer celulares para negocio yo ingreso en otra denominación de aduana que ya vamos a ver más adelante si los celulares es un producto que les interese a ustedes como negocio me pueden preguntar más adelante no hoy mañana y yo les explico con mucho gusto cómo funciona el proceso de importación de celulares que no es la gran cosa hay que hacer un pasito adicional con nuestra entidad reguladora que es Arcotel que no es difícil la verdad pero ya les explico si es algo de su interés me hacen acuerdo nomás mañana y con todo gusto les cuento como les decía aquí ya podemos traer de todo a excepción de los artículos de prohibida importación y textiles y calzado textiles confeccionados ropa y zapatos no ingresan en esta categoría C adicional a eso en esta categoría C sea que compre con cédula o sea que compre con RUC tenemos que pagar impuestos solo el 4x4 funcionaba de la forma que veíamos anteriormente como funcionan los impuestos los impuestos dependen del producto que yo vaya a comprar no es lo mismo así parezca chistoso comprar un smartwatch que comprar un reloj normal con las cuerditas o digital pero normal no con pantalla táctil y todo eso no es lo mismo pero por ahí tal vez alguien me dirá pero es un reloj igual te da la hora solo que el otro es táctil parece igual pero no es lo mismo un smartwatch es diferente a un reloj normal al igual que una computadora es diferente a una tablet por ejemplo y así cada producto todos los productos que se importan a nivel mundial son diferentes cada producto tiene su particularidad cada producto tiene su proceso y cada producto tiene su cálculo de impuestos impuestos que normalmente maneja un producto arancel ad valorem que es un porcentaje que depende del producto que vayamos a comprar ¿de dónde sacamos el arancel ad valorem profe? ya les cuento ya vamos a ver eso más adelante IVA que este me imagino que sí lo conocen ¿no? 12% impuesto al valor agregado y el FODINFA del 0.5% FODINFA Fondo para el Desarrollo Infantil es un impuesto que se recauda a través de aduana que va destinado pues a los más pequeñitos de escasos recursos así funcionan estos impuestos que ya vamos a ver de dónde los sacamos de dónde los calculamos cómo se hace cómo funciona ya vamos allá en un momento adicional a eso esta categoría C tiene un control hay productos que para su ingreso al Ecuador necesitamos hacer cierta gestión con cierta entidad gubernamental hay un control de ingreso no sólo con aduana sino también con otra entidad que ya vamos a ver cómo funciona más adelante por ese motivo la categoría C la vamos a dejar hasta aquí porque es una categoría que funciona o está enfocada a comercialización y cuando ya entramos a comercialización de productos tenemos que hacer otros procesos más que ya les voy a contar antes de hacer un ejercicio en esta categoría que ven en pantalla ya vamos a regresar aquí en un momento más ¿no? por el momento lo que necesito que entiendan es el tema del peso del precio acá ya podemos comprar lo que sea en cantidades indistintas podemos comprar un solo teléfono celular no podemos comprar más si tampoco podemos comprar licores por si acaso no podemos comprar ni ropa ni zapatos aquí pagamos impuestos y vamos a tener un control ya vamos a reforzar esta categoría más adelante ¿dónde ingresa la ropa y los zapatos? también lo puedo hacer con cédula sí ya vimos que sí pero en cosas personales disculpe amigo desde un tiempo que abro el RUC ya puedo hacer compras porque tengo solo RICE hace tres años lastimosamente mi estimado Juan Pablo si es un hombre el RICE no sirve tiene que sacar RUC y al momento de que ya sacan RUC no solo para usted sino para todos ya tienen que hacer sus declaraciones de impuestos ante el servicio de rentas internas entonces eso tampoco se olvidarán de hacer porque también influye en los procesos de importación la ropa y los zapatos ingresan en la categoría de prendas de vestir textiles confeccionados y calzado la cosa es similar solo que acá me bajan el cupo a 20 kilos en la resolución que va a formar parte de nosotros a partir del 15 de junio no decía nada de la categoría D entonces entiendo yo que queda igualito acá podemos traer todo lo que tenga que ver con textiles y calzado hasta 20 kilos no más y 2000 dólares diferente a la categoría que veíamos antes la ropa y los zapatos son productos de producción nacional y como son productos de producción nacional estos artículos tienen una barrera comercial que es la que ven en pantalla tenemos un impuesto adicional aparte del arancel aparte del IVA y aparte del Podinfa ¿Cómo funciona este impuesto adicional? Arancel específico 5 dólares con 50 por cada kilo de ropa que se vaya a importar o 6 dólares por cada par de zapatos Profe eso quiere decir que si yo traigo 100 pares de zapatos chinos que allá cuestan un dólar no sé me va a cobrar de impuestos más de 600 dólares es correcto este producto tiene esta particularidad y adicional a eso para que este tipo de mercancías tema ropa y zapatos entre al Ecuador necesitamos un permiso de ingreso del INEN y del MIPRO tal vez sea la primera vez que escuchamos de estas entidades INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización y el MIPRO Vice Ministerio de Producción e Industria son dos entidades gubernamentales que controlan y dan el permiso de ingreso a estas mercancías pero ¿por qué? ya les voy a contar son entidades de control ¿no? ¿sí? tenemos que hacerlo claro que sí obligatoriamente pero sí siempre hay un pero ¿no? si es la primera vez no lo digo yo está aquí en tu primera importación de ropa y calzado hasta 500 dólares en el año no tenemos la necesidad de presentar estos permisos si es la primera vez si ya somos importadores recurrentes o hacemos importaciones más seguidas de este producto debemos presentar los permisos respectivos de estas dos entidades que ya les cuento más adelante que como la ropa y los zapatos es algo que en su mayoría la gente le interesa mucho traer al ecuador yo voy a hacerles un pequeño ejemplo de cómo gestionar estos permisos más adelante ¿no? categoría E medicinas acá ingresa todo lo que sea medicamentos de uso personal ¿cómo sé que es de uso personal? el médico que esté tratando la enfermedad a ese paciente a través de una prescripción médica o receta médica como lo quieran nombrar se puede hacer la importación de ese medicamento para esto necesitamos una autorización del ARCSA Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria el ARCSA con la prescripción médica autoriza la importación de esa medicina que es para el paciente que la necesita si yo quiero importar medicamentos para comercializar ingreso en la categoría C con el permiso del ARCSA respectivo que créanme que es muy difícil ya vamos a ver más adelante documentos de control para que se pueda entender cómo funciona este tema ¿no? adicional a eso podemos importar acá aparatos médicos ortopédicos sillas de rueda o cualquier aparato que facilite la movilidad y mejore la calidad de vida de una persona tejidos fluidos sangre humana o lo que se necesita urgente para salvar la vida de una persona todo eso ingresa a través de la categoría E todo pasa por aduana incluso los órganos los tejidos todo pasa por aduana solo que tiene un proceso como urgente ¿sí? algo así funciona consejo particularidades antes de cambiar de tema y responderles las preguntas la categoría B es la única categoría enfocada en uso personal la única ¿sí? las demás categorías todavía puedo usar algo personal pero en su mayoría son para comercializar ¿por qué les cuento esto? si ustedes tienen un familiar en otro país y quiera mandarles cositas a ustedes porque les quieren mucho tratemos de ajustarnos a la categoría G la categoría G la tenemos acá en la aduana para los que quieran revisar un poquito más es esta de aquí ¿sí? la categoría G es la categoría enfocada para envíos de migrantes que están en otro país el cupo es igualito al del 4x4 hay otras consideraciones que les dejo ahí para que analice perdón para que analice ¿sí? pero el cupo es igual 4 kilos 400 dólares no podemos sobrepasar este peso y este precio si es que algún familiar de ustedes les manda una caja que pesa 60 kilos con ropa relojes zapatos celulares y un montón de cosas esa caja va a tener un tratamiento normal de aduana normal sí pero ¿por qué profe? si es personal así dice la ley si yo sobrepaso el peso establecido en el tema personal yo tengo un tratamiento normal con aduana no es que la aduana no les quiere que el gobierno es una tontería no así dice la ley entonces yo tengo que tratar de ajustarme a lo que dice el peso y el precio en cada uno de los procesos entonces consideración número 1 4x4 la única para procesos personales y categoría G para envíos personales de familiares que están en el exterior consideración número 2 la categoría C y la categoría D son categorías diferentes no podemos mezclar si yo quiero traer ropa y me paso del 4x4 yo entro en la D yo no puedo mezclar si yo quiero traer ropa accesorios relojes bisutería yo por default voy a entrar en la categoría D por la ropa y la categoría D solo tengo chance hasta 20 kilos no como la C entonces no podemos mezclar lo que sea textiles en la D y lo demás en la C así si no van a tener problemas con aduana que es nuestra entidad reguladora así funciona ojo con eso ya no se me vayan a olvidar el RUC tiene que ser precisamente con actividad importadora no es necesario y muy buena pregunta si es que yo quiero sacar un RUC o yo ya tengo un RUC con cierta actividad económica yo puedo utilizar el mismo RUC para comprar no es necesario ampliar la actividad comercial si crean ustedes pueden poner en su RUC compra-venta de tal cosa al por mayor y menor o compra-venta de diversos artículos sin especificación al por mayor y menor no pasa nada ustedes aduaneramente no van a tener ningún problema una vez sacando el RUC puede importar enseguida o tengo que tener ya algún tiempo no usted puede comenzar a importar enseguida o no puede importar si quiere y si es para traer solo vitaminas como colágeno el colágeno requiere un permiso del ARX que ya les cuento más adelante un poquito costoso cuando saco el RUC de ley tengo que facturar cuando llegue la mercadería aquí en Ecuador ese es el objetivo pero si ustedes quieren no lo hacen ustedes pueden hacer declaraciones en cero pero como están trayendo con RUC cierta cantidad de productos el sistema de aduana con el servicio de rentas internas están conectados entonces se debe justificar esa importación entonces si me pregunta a mí sí tiene que facturar ¿cómo o cuándo se escoge la categoría o es la aduana quien automáticamente ustedes escogen la categoría ¿por qué? ustedes están comprando ¿no? ustedes saben cuánto están comprando ustedes saben cuánto está pesando todo lo que están comprando entonces con el peso y el precio sabemos en qué categoría va a ingresar ustedes escogen la categoría y si yo compro en shen ropa no sé qué shen zapatos de mi talla y se pasa de los 400 dólares entra en la D en la D no en la C ya les dije y ya se olvidaron en la D 20 kilos de 2000 dólares si es menos de 500 tienen que pagar los impuestos dependiendo del peso y dependiendo de las unidades de los zapatos y ya sale el producto si es una segunda vez tienen que gestionar los permisos respectivos que ya les cuento cómo se hace tengo rug de transportista no pasa nada si es su primera importación no pasa nada ya si quiere seguir importar lo que yo quiere seguir importando perdón lo que yo le recomiendo es ampliar la actividad comercial para poder tener una segunda opción no por la aduana sino por el servicio de rentas internas sí pero no pasa nada así lo puede hacer en el RUC solo se declara si se compra o hay que pagar un costo dijo cada año un costo fijo cada año no hay que declarar no soy experto en tributación estamos en clases de comercio exterior pero mi experiencia me ha dado para responderle tiene que hacer una declaración mensual de IVA usted puede declarar en cero si es que no genera ventas usted puede declarar en cero si ya comienza a generar ventas usted tiene que hacer una declaración en la tablita de impuestos IVA ahí hace el proceso y todo lo demás si si compramos mensualmente por si acaso perdón si compramos repuestos de carros para comercializar entro en la C exactamente muy bien si escojo la opción B no me cobrarían mucho impuesto no a partir del 15 de junio como lo vimos se eliminan los 42 dólares quiere decir que no hay impuesto solo paga por el envío pero en la B es necesario sacar un código de importador no existe eso se hace un registro que es diferente y el producto de acero como aretes en qué categorías en qué serie en la C todo ingresa en la C a excepción de la ropa textiles y zapatos eso chicos bueno vamos avanzando con un temita adicional ya para acabar la clase de hoy y si tienen más preguntas ya conversamos luego ya no tengo problema a ver cuando ya superamos estas categorías que estamos revisando 50 kilos y 2 mil dólares ¿sí? nosotros ingresamos en otra denominación de aduana al igual que si yo quiero traer por barco o quiero traer por carretera nosotros ingresamos a otra denominación de aduana que vamos a ver en este momento llamada importación para el consumo a través de importación al consumo ingresa todo lo demás no hay otra denominación de aduana más cuando yo ya me paso de aquí yo entro acá no quiero que se me confunda mientras yo paso o yo permanezca en esta categoría o en cualquiera de estas yo hago tal cual como lo vimos anteriormente pasando a importación al consumo la cosa cambia ¿sí? es diferente no es igual es diferente ojo con eso ya importación a consumo ya es la categoría final de aduana ya no existe otra más acá yo puedo traer mercadería por barco o por carretera o superando la categoría C que es la más grande que veíamos anteriormente ¿no? como les iba diciendo acá la cosa cambia si yo quiero me puedo traer una cajita por barco un contenedor completo 10 contenedores si es que mi negocio lo necesita o un book entero si es que mi negocio lo necesita todo eso va a ingresar a través de la categoría bueno no es categoría denominación importación al consumo ¿sí? acá la cédula ya no me sirve acá yo necesito obligatoriamente ya tener un RUC con las mismas consideraciones que veíamos anteriormente y con ese RUC yo me registro como importador no se llama licencia yo me registro como importador tengo que hacer un registro el RUC es el único documento que podíamos decir que es el la licencia de importación el RUC y con el RUC yo me registro así funciona no necesito hacer nada más pero ¿cómo hago para registrarme? eso vamos a ver ahorita ¿sí? ¿cómo me registro? lo hago con este RUC y por el proceso del estado yo tengo que firmar electrónicamente con un token ¿sí? ¿por qué necesitamos token? porque así dice el proceso del estado tenemos que firmar electrónicamente si no no nos vamos a poder registrar ¿cuál es el objetivo del registro? ya les cuento cuál es el objetivo del registro pero para registrarme necesitamos firmar electrónicamente para los que me quieran preguntar profe yo tengo yo tengo ya una firma electrónica estoy más adelantado que todos ustedes yo trabajo en el estado yo trabajo no sé en Petroecuador o yo soy abogado soy contador y por mi proceso o por mi trabajo yo tengo una firma electrónica permítame decirle a usted que esa firma no sirve necesitamos sacar una firma electrónica que sea para procesos con aduana no es lo mismo si es que usted tiene una firma electrónica para procesos con aduana gestionado con su RUC podría utilizarlo si no no dos opciones que yo en lo personal he utilizado para poder obtener esta firma electrónica como ven en pantalla por la partecita izquierda Security Data que es una empresa privada que me ayuda a gestionar y obtener una firma electrónica para procesos aduaneros y por la parte derecha tenemos al banco central que me entrega la firma electrónica a través del registro civil ambos hacen exactamente lo mismo si ambos son igualitos hacen lo mismo diferencias Security Data es un poquito más caro que el banco central un poquito unos 15 dólares más que el banco central más o menos hijo de mango ya ha sido las 9 regálenme 10 minutos acabo esta explicación si no nos vamos a atrasar ya no me demoro mucho 10 minutitos de ahí nos quedamos conversando con los que desean o les deba preguntas ya les respondo ya regálenme un ratito ¿sí? entonces como les iba diciendo a través de Security Data cuesta unos 15 dólares más que cuesta a través del banco central ¿sí? pero a través del banco central es un poquito un poquito perdón más tediosa la cosa ustedes entenderán más que yo cómo es una gestión del estado ¿no? tenemos que madrugar sacar turno hacer fila ingresar encontrarme con un funcionario que tuvo el peor día de su vida y me atiende mal me hace esperar no me ayuda no sé Security Data es un poquito más ágil yo todo lo hago por correo electrónico y solo me acerco a retirar el dispositivo cuando esté listo por ese motivo vamos a ver cómo funciona el proceso a través de Security Data que no es difícil ingresamos a SecurityData.com ya les voy a pasar el link al chat para que ustedes puedan revisar luego ya ingresamos a SecurityData.com nos vamos a la parte superior ya mismo les aparece en pantalla nos vamos a la parte superior donde dice firma electrónica esperamos un ratito que se cargue si me aparece la siguiente opción no le hacemos caso a esto bajamos un poquito más y nos detenemos en requisitos para solicitar la firma electrónica entonces requisitos muy sencillos primero ser mayores de edad que entiendo que todos los que estamos aquí somos mayores de edad tener la copia de cédula o pasaporte en el caso de extranjeros y tener un RUC con estos tres requisitos damos clic en solicitarlo aquí y llenamos un formulario un formulario súper sencillo que lo debemos llenar con nuestros datos personales seleccionando el tipo de firma que requerimos que ya vamos a ver cuál es llenamos este formulario y en más o menos dos horas una persona de Security Data les va a mandar un correíto un correíto que más o menos dice lo siguiente estimado señor nuevo importador o estimado señor señorita tal hemos recibido su requerimiento favorablemente por favor páguenos ¿cuánto cuesta? a través de Security Data podemos pagar con tarjeta de crédito transferencias depósitos como nosotros nos acomodemos mejor el token que nosotros necesitamos es este de aquí el token EPAS 3003 para aduana ECUAPAS importación exportación y como ven ahí es correcto cuando nos registramos como importadores también nos registramos como exportadores no tenemos que hacer otro registro si nuestro negocio requiere de importar lo hacemos con el registro o si requiere de exportar lo hacemos con el mismo registro no necesitamos sacar otro ¿cuánto cuesta? actualmente Security Data te entrega una firma por un año o dos años como máximo un año 47.04 que a través del Banco Central costará unos 35 dólares dos años 60.48 que a través del Banco Central costará unos 45 más o menos es la diferencia 15 dólares pero créanme que esos 15 dólares vale la pena porque ellos son una máquina son mucho más ágiles hacemos el pago como nosotros nos acomodemos que las instrucciones las vamos a recibir por correo electrónico pagamos y en más o menos dos días eso sí se demora un poquito en dos días nos va a llegar otro correo electrónico notificándonos que la firma electrónica está lista para ser retirada en la siguiente dirección ahí mismo en el correo les dicen en qué dirección van a retirar retiran y con token en mano tenemos que registrarnos como importadores en el portal web de aduana llamado ecuapaz el ecuapaz es el portal web del servicio nacional de aduana del ecuador que nos permite gestionar procesos de importación exportación seguimiento de mercancías y autorizaciones de ingreso ya vamos a reforzar el tema ecuapaz más adelante porque si vamos a ver un poquito para los que deseen se pueden descargar el sistema no es obligatorio que me pongan atención sí para que puedan aprender entonces yo les voy a enseñar cómo manejar el sistema y vamos a hacer unos manuales en vivo para que ustedes comprendan y capten la idea ¿cómo accedemos al ecuapaz? no es fácil debemos hacer un proceso de instalación ¿cómo hacemos eso? para los que deseen mucha atención ingresamos a la página del servicio nacional de aduanas del ecuador nos vamos a la partecita que dice SENAE Browser Descargas justo aquí ingresamos a SENAE Browser Descargas y nos va a dar la siguiente opción aquí vamos a ingresar a donde dice SENAE Browser Instalador y damos clic en Descargar y se nos va a descargar este instalador es un poquito pesado ya depende de la banda ancha de su internet si ven que a mí se me descarga un poquito rápido es porque yo tengo un internet medio rapidín por eso se descarga un poco rápido entonces mientras se descarga que ya mismo se completa la descarga antes de instalar SENAE Browser debemos revisar dos cositas en su computador nos vamos a buscar y aquí vamos a ingresar a panel de control esto solo funciona para Windows si tenemos un Mac una computadora de Apple lastimosamente por el momento no funciona ingresamos por acá y nos vamos a donde dice desinstalar un programa ingresamos a desinstalar un programa y aquí vamos a revisar si tenemos instalados los siguientes dos programitas antes de instalar SENAE Browser revisamos si tenemos instalado un Java de la versión que sea si es que tenemos instalado un Java antes de instalarse SENAE Browser debemos desinstalarlo ¿qué es un Java? yo no soy experto informático pero sé que Java es un lenguaje de programación y todo el sistema del Equapaz está diseñado en Java 7 un DAPE 15 por la versión de Java que necesita el computador para funcionar no se preocupen SENAE Browser se encarga de instalar la versión que necesita el computador para funcionar lo que tenemos que revisar es si no tenemos instalada otra versión antes de instalar SENAE Browser primera consideración segunda consideración ¿han escuchado de este navegador? me imagino que sí si es que tenemos instalado este navegador llamado Firefox Mozilla debemos de igual manera desinstalarlo este navegador choca con el Equapaz ¿sí? entonces no permite que el sistema funcione dos cositas que debemos desinstalar antes de instalar SENAE Browser el Java de ser el caso y el navegador Firefox con estas dos consideraciones nos vamos a donde se haya descargado SENAE Browser lo ejecutamos como administrador y lo instalamos yo no lo voy a hacer porque yo ya lo tengo instalado ustedes sí y en su computador se les va a instalar este programita que se llama igual SENAE Browser lo abrimos esperamos un ratito y en su mayoría se abre la pantalla principal del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador lo que tenemos que hacer es ir a la parte superior izquierda donde dice Equapaz justo acá arriba le damos clic y esperamos a que el sistema se abra facilito no es difícil solo que hay que revisar esas dos consideraciones que les decía anteriormente que vamos a hacer el día de mañana para los que todavía están acá conmigo vamos a aprender a registrarnos aquí que el registro no es difícil la verdad es llenar un formulario que es súper sencillo entonces vamos a aprender a registrarnos acá y yo voy a hacer capturas de pantalla de esta forma así igualito yo voy a hacer capturas de pantalla y les voy a ir señalando que debemos ir llenando cosas importantes y particularidades importantes en su mayoría ¿no? entonces así lo vamos a hacer y yo voy a pegar todo esto en una hojita de Word y les voy a pasar a todos ustedes luego como un manual para que tengan como respaldo y cuando tengan su token se registre no es difícil pero mañana vamos a aprender eso ya pues la pantalla principal del sistema para lo que quieran para los que quieran perdón instalarlo lo pueden hacer no pasa nada para los que no no hay problema no se preocupen que me pongan atención como les decía es suficiente ¿sí? para los que se tengan que retirar que les vaya bien recuerden el mismo acceso es para toda la semana para los que les deba preguntas en este momento respondemos déjenme acabar con las preguntas del chat primero y de ahí si quieren hablar pues lo pueden ya a ver aquí me quedé estuve revisando el cupo de importaciones 4x4 de un familiar y no tiene el cupo de los 1.200 dólares han hecho una compra en su con su número de cédula así es que ya tiene por ahí alguna compra probablemente esa persona prestó su cédula para que alguna otra persona compre no sé creería yo si tiene por ahí algún descuentito es necesario sacar registro de importador para la categoría de no como les decía al principio mientras nosotros permanezcamos en las categorías que veíamos anteriormente no cuando ya pasamos a importación para el consumo sí y ya vamos a ver el día de mañana porque dónde se hace el registro como importador ya vimos dónde mañana continuamos con esta revisión y vemos cómo registrar como extranjera tengo alguna restricción para importar tengo cédula y RUG no si usted tiene cédula y RUG no pasa nada si es RUG de empresa quién debe obtener la firma electrónica el representante legal de la empresa cuando se necesita ser a ver cuándo se necesita ser registrado como importador ya les dije cuándo sobrepasada las categorías anteriores o cuando voy a traer por barco o por carretero tengo mi negocio ventas al por mayor y menor y tengo firma electrónica necesito también hacerlo si usted tiene la firma electrónica sacada con su token con su RUG perdón y es para procesos de aduana no si le sirve y lo puede intentar mañana que vamos a hacer el ejercicio no hay ningún problema el registro de importador es sólo cuando se quiere utilizar la categoría C no vuelvo y repito el registro es cuando sobrepasamos las categorías que veíamos anteriormente o si queremos traer por carretera o por barco es decir traer mercader por mayor ya lo respondí para la categoría C es necesario realizar este paso no para qué sirve descargar el ecuapaz para registrarnos ya vamos a ver por qué tenemos que registrar mañana les cuento eso la firma electrónica es sólo cuando no estamos dentro de las categorías exactamente yo tengo un pedido en una página de ropa y pedí más de ocho blusas de mi talla y tres pares de tacones de mi talla mi pedido pasa en kilos no en dinero me paso a la categoría de ropa y zapatos categoría de la C es para otros procesos si usted no sobrepasa los 500 dólares y no sobrepasa los 20 kilos llega el producto tiene que pagar impuesto y le entregan si usted pasa los 20 kilos y lo o los 500 dólares tiene que gestionar el permiso respectivo que le va a salir más barato dejar el producto en aduana y que la aduana se haga cargo del muerto crea tengo rug de producto de materia prima y quiero importar maquinaria ¿cómo hago? lo puede hacer no hay ningún problema no tiene que cambiar el rug el token es una especie de aplicación que le da la clave a varia cada momento no el token es como una memory flash así como vimos en la fotito así es el token esto le entregan a usted cuando lo gestiona es una flash memory solo que en esa flash memory está su información personal su información con su rug y es como una firma solo que electrónica eso es el token ¿cómo sería la mejor forma de traer una impresora de fotos comprada desde Amazon? el precio de la impresora es de 1800 dólares en categoría C si uno no tiene el token aún de nada vale instalar el ecuapaz y no se puede registrar puede instalar el ecuapaz porque no solo sirve para el registro también sirve para otras cositas que ya le voy a contar más adelante las personas con carnet de discapacidad tienen alguna eliminación de impuestos en alguna categoría en ninguna si son productos para comercializar las personas discapacitadas pagan impuestos como cualquiera de nosotros ellos tienen un beneficio en artículos y productos enfocados a su discapacidad nada más o sea que en el RUM no necesariamente debe indicar que soy importador como persona natural exactamente no es necesario la impresora pesa 25 kilos puede ingresar en categoría C sin ningún problema si se desea traer estuches de teléfonos lo puede hacer en categoría C sin ningún problema no es difícil ya vamos a seguir viendo más ejercicios security data envía el token a cualquier ciudad security data está presente en cualquier ciudad pero ustedes se tienen que acercar a retirar el token ellos no creo que tienen un servicio de entrega domicilio creo que no pero ellos están presentes en casi todo el ecuado quiero traer un fregadero y unos grifos los dos me cuestan 400 y el envío 700 desde China puede ser porque es bastante grande un fregadero es grande es casi cuánto me dirá un metro y algo no más o menos uno paga por espacio y suele pasar si es que es de China puede pasar eso porque es bastante lejos para traer productos y maquillaje es muy difícil ya le voy a contar no sea no es difícil lo difícil es sacar el permiso para ingresar ese producto que ya más adelante le cuento cómo funciona skin care son máscaras faciales igual requiere un permiso de ingreso es lo difícil de ahí el proceso de importación es fácil ya les voy a contar más adelante cómo funciona el tema de los permisos para importar ropa es recomendado comprar solo en Amazon sí la ropa es buena en Amazon la verdad yo en su mayoría compro todo en Amazon créanme en cosas personales en temas de comercialización si quiere comprar original sí Amazon es mejor es de Amazon ah pero usted está poniendo la dirección en Ecuador probablemente por eso le salga ese precio trate de canalizarlo con un courier a ver cuánto le cobra el envío está muy caro 700 de envío pero probablemente esté haciendo lo que le digo trate de canalizarlo con un courier para que le dé un precio un poquito más accesible amigos si importo por consumo por carteras zapatos cuánto me cobraría la aduana cinco o más pares depende eso no podemos saber para poder saber cuánto cobra la aduana de impuestos el estado hay que hacer una proyección y para hacer una proyección necesitamos cuánto cuesta el producto en total cuánto cuesta el flete y otras consideraciones adicionales entonces así nomás al ojo no se puede saber hay que hacer un ejercicio y adicional los zapatos necesitan un permiso del INE que es un poquito complejo que ya vamos a ver cómo funciona más adelante para poder importar un vehículo para una persona con discapacidad exige algún tipo de exoneración de impuestos claro que exige una existe perdón una exoneración de impuestos la persona con discapacidad debe sacar un token con su número de cédula y hacer una gestión en el ecuapaz aquí hay una partecita que dice uy perdón se opacó que dice solicitud solicitud de exoneración de tributos para personas discapacitadas no sé si se alcanza a ver entonces la persona que va a importar el carro tiene que hacer esta solicitud llenar el formulario hacer una declaración juramentada y otras cosas más y la aduana le califica y puede hacer la importación es más fácil consejo es más fácil hacerlo a través de una concesionaria la concesionaria ya sabe cómo manejar estas exoneraciones si lo va a hacer solito o solita tiene que tener una asesoría no es así de fácil la solicitud más que todo y de ahí el proceso de importación depende del porcentaje de discapacidad que tenga la persona si estoy en categoría importaciones de consumo ahí sí debo tener el RUC que es importador o no no es lo mismo como vimos anteriormente productos de cuidado de la piel también requieren un permiso de ingreso todo lo que sea cosmética o que esté contacto con la piel o sea de consumo humano algo así necesito un permiso y contacto con la piel crema maquillaje y todo eso no porque me han de decir por ahí y los relojes igual están en contacto con la piel no sea tipo de este tipo de producto gracias un gusto mañana nos vemos que le vaya bien cuidado facial también todo eso todo eso viene en la línea de cosmética no crema cuidado de la piel cuidado facial cosmética todo ingresa en una gama llamada cosméticos todo eso requiere un permiso de ingreso puntualmente el famosísimo registro sanitario eso toca sacar por cada línea de producto que ya vamos a ver más adelante cómo funciona gracias hasta mañana yo igual quiero cuidado facial si ya les cuento más adelante si les voy a contar es se van a asustar pero ya les cuento una duda dice que vitaminas necesita permiso pero un familiar ha traído vitaminas de amazon en la b en la categoría b si puede en importación a consumo no ni en tampoco categoría c necesito un permiso en categoría b si en la categoría b no hay ningún permiso no hay nada gracias profe me gustó mucho la clase muchas gracias a usted si deseo importar productos paños húmedos entraría en cosmética también gracias hasta mañana los perfumes splash también profe y para el tema de las mascarillas si son mascarillas de protección las que nos toca usar a todos por lo que está pasando necesito un permiso de linen y no le recomiendo entrar a ese negocio aduana está revisando ese tipo de productos de manera rara no sé cómo explicar entonces yo recientemente tuve dos importaciones de mascarillas y es un problema que no se imagina créanme entonces y en lo personal pero si usted quiere hacerlo lo puede hacer no hay problema una vez intenté comprar por amazon una secadora de un escáner perdón de carro ellos me indicaron que no estaban disponibles para ecuador se podía ahí contratar un courier exacto usted tiene que contratar un courier se hace la conexión interna y el courier le trae el producto importar granito entre en categoría c por el peso creería que no en su mayoría si es muy pesado tendría que traer por barco creo que alguien me alzó la manito perdón cuénteme en qué le puedo ayudar si disculpa tengo una pequeña consulta actualmente por ejemplo las scd yo igualmente utilizo mis computadoras y a veces quiero comprarlas y por el tema de la pandemia se alzó demasiado el valor a tal punto de que cobraban el triple lo que costaba en amazon el inconveniente mío es que para uso personal claro si yo quiero traer las scd por ejemplo 5 o 3 scd de tal capacidad solamente pago el envío o también pago un impuesto adicional por el tema del componente en este caso perdón la ignorancia ya que es scd es un disco duro interno es como un disco duro delgado que tiene mejor velocidad que una normal si puede traer en 4x4 si es por el peso y el precio y el tema este del impuesto que tenga que pagar después el 15 ya se va a regularizar porque acá los precios son excesivos respecto al valor del producto no ya después del 15 de junio no existe impuesto por el 4x4 usted lo puede traer sin problema si ya entra en la categoría C ahí si le va a tocar pagar impuestos pero mientras esté en el 4x4 no ahorita igualmente va a ingresar a la página que usted me dijo de Express Courier y manda a registrarse a lo que es aeropost.com y dentro de este aplicativo está cobrando por libras no directamente por el envío es preferible que hablen con ellos directamente si es mejor porque hay si para Guayaquil lo que le recomiendo es el Fly Express es muy bueno lo que le puedo recomendar pero incluso hay más opciones Expressito también creo que nos pusieron por ahí también hay esa opción perfecto muchas gracias con mucho gusto a ver que nos dicen por acá uy ya subieron las preguntas va el profe y usted nos puede ayudar con el courier o proveedores de China proveedores ya vamos a ver couriers si es que están en Quito ya les di la recomendación el proveedores más adelante el importador si es que me dicen a mí que yo les dé un proveedor eso no hago yo les voy a enseñar cómo buscar el importador a ver el importar alimentos como granos sería pagar un impuesto adicional si son granos en seco necesitan igual un permiso de ingreso pero de una entidad que se llama agrocalidad si son alimentos procesados no sé como por ejemplo papitas cosas así eso necesita un registro sanitario como alimentos procesados y un proceso de etiquetado eso gracias profe salud es esmeralda la clase ha sido muy didáctica muchas gracias hasta mañana que le vaya bien se elimina el impuesto solo al 4x4 exactamente solo al 4x4 creo que usted nos va a enseñar para importar desde China claro que sí más adelantito recién comenzamos tranquilo muchas gracias gracias a usted muy buenas noches gracias que tal es Alibaba y Bango Bango no utilizado Alibaba si es muy bueno eso ya vamos a ver más adelante Bango no utilizado la verdad bueno dicho esto hasta mañana que le vaya bien vamos a tener acceso al arancel para poder saber cuánto paga un impuesto si les voy a enseñar cómo revisar pero a clasificar no es muy difícil clasificar pero si les voy a enseñar cómo revisar y dónde revisar eso sí mi estimada Rosa y si deseo traer snacks dulces internacionales que necesito registro sanitario y un proyecto de etiqueta que ya les voy a enseñar más adelante si es un producto de su interés hasta mañana profe que le vaya bien hasta mañana igual muchas gracias profe y es caro los permisos para cuidado facial si es caro más adelante les cuento cómo funciona ese permiso una pregunta cuéntenme en la categoría C se puede traer 5 mil a partir del 15 de junio y 100 kilos 100 kilos nada más y 5 mil puedo traer cabello humano creería que sí tocaría revisar ya vamos a ver cómo revisar más adelante muy agradecida que le vaya muy bien hasta mañana profe igual muchas gracias y cómo consigo las empresas para comprar los productos o sea las distribuidoras en su mayoría la mejor su mejor opción es Amazon o Alibaba en su mayoría de ahí la otra opción es buscar aquí en el Equapaz que ya soy Alexensei si son productos originales como les dije anteriormente en su mayoría no vamos a poder comprar a la marca sino a a revendedores pero el revendedor les va a vender al mismo precio que se vende en Amazon o en Estados Unidos no hay mucha diferencia en el precio la verdad como cuánto el permiso quiere que le diga si es caro se va a asustar más adelante les cuento no se me desespera profe ¿se debe tener algún permiso en caso de comprar o importar productos de telecomunicaciones? no en su mayoría no mi estimado Juan si deseo traer cajas personalizadas desde China en categoría C si sobrepaso los 1500 ¿debo registrarme en Equapaz? no en categoría C a partir del 15 de junio tienen hasta 5000 dólares y hasta 100 kits en Alibaba se puede comprar directamente al fabricante sí en Alibaba sí les cuento cómo funciona por eso les digo es su mejor opción crean porque un proceso de verificación o una base de datos de proveedores que es lo que se maneja generalmente es muy costoso gracias profe hasta mañana hasta mañana bueno pues díganme profe si no para no seguir en la clase no me asuste o sea no les puedo decir porque si no se va a desanimar y la cosa es que sigan aprendiendo así se desanime no se desanime tranquila así mismo es así mismo se comienza pero más adelante les cuento ya y vamos a ver otros temas interesantes no solo para ese producto sino para todos los productos o sea si ese producto le desanima lo que le puedo decir yo busque otro pero si es algo que usted quiera hacer hágalo yo he tenido personas ex alumnos que que han entrado igual al curso así con el afán de traer maquillaje y cosas así y después que les explicamos dicen chute está caro pero a la final lo hacen y les va muy bien entonces eso le puedo contar más adelantito con mucho gusto listo dicho esto para menaje de casa ¿en qué categoría entra? el menaje de casa es diferente el menaje de casa es un beneficio que da el gobierno a las personas que quieran retornar al Ecuador no existe una categoría el menaje de casa es un proceso que se hace directamente con el servicio nacional de aduana del Ecuador migrante y la aduana nada más no pero por ejemplo comprar muebles o adornos para traer por menaje de casa pero tiene que retornar el migrante si usted quiere traer como menaje de casa no puede el menaje de casa tiene que tiene que haber un documento hay un documento que tiene que sacar en no me acuerdo qué ministerio que certifica que el migrante está retornando si no hay eso no ingresa como menaje de casa y si compro en categoría y si compro en qué categoría entra si son muebles eso es pesado yo les recomiendo traer por barco le va a salir más barato o sea en importación o consumo eso chicos bueno pues tal vez alguna pregunta final antes de desconectarnos yo veo una consulta cuéntenme buenas noches buenas noches yo reto pregunté sobre el cupo del 4x4 que estuve revisando y o sea esta persona me dijo que no ha prestado su número de cédula entonces eso quiere decir que usaron el número de cédula para hacer compra ah no ha prestado no qué raro ya nada qué le puedo decir hay que tener cuidado probablemente por ahí dio su número de cédula a alguien o alguien le conoce y está haciendo algo por ahí con su número de cédula probablemente no no sabría decirle por qué pasó eso y cómo se podría en este caso averiguar o algo de esa compra no se puede hacer algo averiguar es muy difícil lo que se puede hacer es hacer una consulta a la aduana con ese número de cédula a ver qué responde la aduana a ver si nos puede dar información pero como es una compra personal en su mayoría de eso no hay un control por parte de la aduana en compras personal la aduana casi no mete mucha mano o sea solo se revisa lo que se trae nada más pero se puede hacer una consulta a ver quién manejó ese proceso qué courier manejó ese proceso es lo que se puede averiguar ya con mucho gusto amigo por importar desde Colombia Ecuador por carretera cuánto es el monto exacto que puede importar lo que usted quiera simple y sencillamente hay que pasar por importación al consumo nada más si nos va a ayudar con la grabación verdad mi conexión de internet falló claro que sí ya mismo les pasamos a los grupos que estamos todos no entendí para traer mercadería por barco tiene que ingresar importación a consumo ya vamos a ver recién estamos ingresando a esa parte ya vamos a reforzar mañana nos vamos a enfocar en esos procesos cierto estimado oyename con las grabaciones de la clase sí a los grupos que están cada uno de ustedes les vamos a compartir eso sí va a pasar tranquilidad si no es hoy mañana en la mañana hay una empresa que vende maquillaje originales de varias marcas que hacen envíos cada cierto tiempo a diferentes países y solo cobran el envío como lo hacen en su mayoría eso envían por DHL o por FedEx y en cantidades pequeñas si son cantidades pequeñas entran en 4x4 si son cantidades grandes no van a poder necesitan el permiso respectivo espero que esta primera capacitación te haya gustado en estos días subiré la segunda parte no olvides suscribirte a mi canal para que te notifique cada vez que suba videos a esta plataforma